Bueno pues resulta que si tenía bastantitos Al principio pensaba no, no tengo muchos Va a salir un video cortito, no lo voy a alargar demasiado Pero conforme los fui contando dije Bueno pues resultaba ser que si tenía una cantidad considerable Entonces creo que vamos a estar aquí un buen rato Pero es un video que quería hacer Como están banda les doy la bienvenida a un nuevo video especial Aquí en Fernando's Playroom por fin ya en Fernando's Playroom banda Y pues pensé voy a hacer algo especial Y pues no se me ocurrió nada mejor Que mostrarles por fin mi colección de juegos físicos De Playstation 3 banda Una generación a la cual si le entré bastante Ya les he platicado un poquito Y ya les había platicado que formé una colección bastante Bastante saludable creo Y pues como les había platicado Era una generación yo que personalmente yo me brinqué Por otras cuestiones Entonces fue una generación que no Que no jugué hasta tiempo después Ya que podía generar mi propio ingreso por un rato Pues me hice de esta pequeña colección A través de segunda mano Claramente este ofertas Un poco de lo que iba sobrando De los juegos que todavía estaban disponibles Y pues bueno así es como me fui formando Muchas anécdotas Muchas historias curiosas Detrás de estos juegos Algunos este Algunos un poco más raros No tengo una colección particularmente Espectacular Pero Por lo menos si con un par de cosas Que vale la pena conocer Y que yo personalmente Les puedo recomendar Entonces banda pues sin más Sin más introducción por ahora Que les parece si Le damos de una vez Porque esto va para largo Porque ya saben que yo hablo un chingo Yo hablo mucho Y cuando se trata de videojuegos Pues Creo que aquí Este Van a encontrar este Mucha Mucha anécdota Vamos ya Rise from your grave Pues bueno pandilla Antes de empezar Creí Creí pertinente Presentarles en primera estancia Mi Playstation 3 El pequeño Que me ha estado acompañando Este Todo este tiempo Es un Playstation 3 Como pueden ver Slim Con las letras Ya Todas en polvos Allá del tiempo Miren nomás Que desprecio Por mis consolas Tengo Me cae que no las cuido Este para nada En realidad soy un poser No me gustan los videojuegos Nomás le Hago a la mamada Pero bueno banda Este Este es mi Playstation 3 Es un Playstation 3 Este Pues Slim De los de la segunda Podríamos decir Generación No sé exactamente De que tiraje sea Pero Tiene El detalle De que los LEDs No encienden O sea es un Playstation 3 Cuyos LEDs Nunca han encendido Y en todo el tiempo Este que lo he tenido Nunca han encendido Esos LEDs Entonces no sé Si es un defecto De fábrica O si la abrieron antes La verdad no tengo idea Como les repito La compré de segunda mano Por lo que leí Hay algunos Playstation 3 Específicamente De 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 este modelo Si hubo Un tiraje Al cual no le funcionaban Los LEDs Yo sinceramente No lo sabía Y todavía no estoy Totalmente seguro Pero bueno Es Este También tiene El detallito De que solamente Tiene Ay a ver si se alcanza A ver Porque Creo que no se ve Pero pues por ahí Nada más tiene El icono de Lectura del disco Duros Se supone que tendría Que haber unos Un segundo LED Que dijera Ay perdón Déjenme Volteárselas Para ir viendo Lo de atrás Se supone que también Debía de tener Un LED que indicara Lo de la red Wi-Fi Sin embargo Como si alcanzaron A ver ahí No lo tiene Aquí tiene Todos sus enchufes Lo volteé Para que vean El número de serie Y El modelo de consola Es CH 3100 No perdón 301B Ese es el modelo Específico De la consola Pero Como les repito No tengo idea De Si Esos son Defectos de fábrica O Simplemente Así era El modelo Pero bueno Como les repito Es un Playstation 3 Que ya Que ya yo Compré después Sin embargo Pues aquí Ha seguido Tirando Y funcionando Para perfección Como si fuera Estoy al primer día Al principio Pero ahí les va Otra vez el movimiento Uy Es que esta cosa Pesa O sea Ya cuando lo quieres mover Con una mano Pues si cuesta Al principio Tuve un problema Con el disco duro Pero ya simplemente Se lo cambié Y pues ya De ahí en fuera Ha seguido hasta la fecha Este funcionando A la perfección Y pues bueno Ya de aquí Ya grabamos Unas cuantas cosas Entonces Pues Esperemos que todavía dure Todo lo que pueda Todo lo que pueda Estirarse Por el momento No hay ningún De efecto Pero Ha sido una herramienta Indispensable Para el canal Entonces El día que Que este play 3 Muera Yo también Yo creo que Yo también moriré Porque ha sido Una herramienta Fundamental Entonces Pues bueno Vamos ahora si A pasar con los Con los games Pues bueno Pandilla Vamos a ir empezando Perdonen por la mesa Esta mesa ya es algo Algo vieja Pero bueno Este Vamos a ir empezando Muchachos Como les decía Al principio Este Voy a ir Voy a hablar Detalladamente De cada juego Intentaré No alargarme Demasiado O extenderme Exageradamente Pero Este Si voy a hablar Este Mucho en este video Pero Como les estaba Como les iba a decir Vamos a empezar Desde quizás Los juegos Pues más comunes O los O los no tan interesantes Primero Para poco a poco Ir escalando Hacia Los que yo considero Los indispensables O los más interesantes De mi colección Muchachos Ok Entonces Vamos a ir empezando Con cosas básicas Primero tengo esto FIFA Soccer 13 Se preguntarán Por qué está solo el disco Les Este Recuerdan que hace unos momentos Les platiqué Que este Playstation 3 Lo conseguí Este De segunda mano Ok Pues resulta que cuando lo vine A traer a la casa Y lo enciendo Esta cosa estaba adentro Así Nada más Resulta que había un FIFA Soccer 13 Que para acabarla Es el más común De los FIFA Pues está ahí adentro No soy fan de la franquicia No me gustan Los juegos Bueno o sea Si me gustan Los juegos de fútbol Pero cuando no son simulación Como esta cosa Entonces es así como Pues está aquí Más que nada Como curiosidad Pero No lo juego No lo No lo he tocado Nunca Bueno Salvo cuando vienen Los amigos Y la banda Aquí a A querer Echar la reta de FIFA Pues les digo A ver Pues pongan esa madre Pero pues poco Les puedo yo decir De FIFA Es un FIFA Tengo entendido Que es Los mejorcitos Pero No es No es mi mame Entonces Ahí está simplemente Call of Duty Black Ops Collection Este Este bundle Este Podremos decir Que si es un bundle Este bundle Fue lanzado Curiosamente En un tiempo Posterior A Black Ops 3 O sea Este fue uno De los últimos Bundles Paquetes Que se lanzaron Para estas consolas También hay una versión De Xbox 360 Este paquete Lo conseguí En un retail Aquí muy famoso En una tienda Del planetita En una liquidación Lo conseguí Ante barato Y nuevo A mi me gusta Mucho Call of Duty Pero solamente Ciertos juegos Por ejemplo Aquí me gustaba Black Ops Me gusta la saga Modern Warfare Es principalmente Mi fuerte Pero Aún así Pues Aproveché esta oportunidad De conseguir Este Este bundle Entonces Este Pues vamos a ir Acá Viendo rápidamente Voy a intentar No joderla A ver Aquí está Tenemos Black Ops 1 Black Ops 1 Para mi fue un pedo Bastante fuerte Para mi Black Ops 1 Es uno de los Mejores juegos De toda la franquicia El modo zombies Estaba increíble El multiplayer Pues ya empezaba a ser A A A A estar medio injusto A mi particular modo de ver Pero Todavía era como que Muy disfrutable En cambio Black Ops 2 Es un juego Que le encanta a la gente O sea Le mama Black Ops 2 Es como Para muchos Es el mejor Para mi No es ni de cerca El mejor Para mi Este es bastante Hay unos mapas Chidos La La Parte buena De Black Ops 2 Es que los mapas Estaban cabronsisimos Pero Ya su modo de juego Ya sus Como se llaman Las mañas Que utilizaban Los jugadores Ciertos Abusos Del sistema De armas Pues ya Ya Empezaba a dejar De ser divertido Y ya empezaba a ser frustrante A mi modo de ver Sin embargo Creo que si entiendo Por que a la gente le gusta Aparte la campaña Por ejemplo La Este La campaña Del 1 Si se me hace Como que Una de las Más espectaculares Y la Y la del 2 Está Pues muy exagerada Pero pues aún así Este Son buenos juegos No lo voy a Negar En cambio Tenemos Black Ops 3 Black Ops 3 Es Perfectamente Disfrutable En cualquier otra Consola Pero en esta Versión de Playstation 3 Y por consecuente La misma En Xbox R60 Es tan nefasta Es uno de los Peores ports Una de las Peores adaptaciones Que he visto De videojuego Alguno Cero cuidado Del detalle Cero cuidado Del rendimiento Cero cuidado Del Código de red Una experiencia Diría Injugable Para estas consolas Yo pienso que este juego Ya no debió haber salido aquí Lo jugué bastante Porque pues no tenía Otro en donde jugarlo Pero La verdad es que Si tuviera que Definir mi experiencia De Black Ops 3 Diría Jueguenlo en cualquier Otro lado Menos en estas Consolas En estas consolas No las recomiendo Ya para nada Aún así Pues bueno En conclusión Pues la saga Black Ops Pues muy disfrutable Pero Para mi El 1 Es el cabro La neta Entonces vamos Con Otro Juego Basic WWE Smackdown vs Raw 2009 Si ustedes Ya me conocen Sabrán que A mi Me fascina La WWE Soy muy fan Y si he jugado Una cantidad Bastante De juegos De la WWE Sin embargo Este es el único Que me queda Intente conseguir De esta generación Intente conseguir El WWE 13 Sin embargo Pues nunca Se me hizo Aún así Este del 2009 Lo tengo yo Como un recuerdo Porque lo jugaba De niño O sea Este juego Si me tocó En el Playstation 2 Y ya En algún momento Lo encontré Así Muy barato En Playstation 3 Y pues Yo Yo dije Es más que nada Por factor nostalgia Realmente Pero Pues ya solamente Lo tengo Como un recuerdo No lo he jugado Ya en mucho tiempo Y Caso parecido Tienes Esta este De Lego Batman De videogame También es Un caso muy parecido Al de la Al de la WWE Me tocó jugarlo En Playstation 2 Que La recuerdo Como la mejor Versión Yo este Yo creo De Playstation 2 Esta versión Pues está Mejor Está en HD Pero Si se siente Que no es Que no era un juego Para Playstation 3 Sino que era más Como para la generación Del Play 2 Sin embargo Este Es un videojuego Que si disfruté mucho Yo no soy fan De los juegos de Lego No me gustan De hecho No son como Como que mi Estándar de calidad No es Como se dice No es Los Juegos Juegos De Lego Perdón Como que no me gustan Tanto Pero este Fue la excepción Este si me encantó Y este ha sido El juego De Lego Al que más le metí En su momento Pero ya de ahí en fuera Las secuelas Pues no Nunca conectaron Conmigo ya Después de esto Entonces Este lo jugué En Play 2 Lo volví a comprar Únicamente Por factor Nostalgia Pero Igual está aquí Pues haciendo Haciendo colección Más que nada Pasamos con Destiny En esta ocasión La edición Que venía con The Taken King Si ustedes han seguido La historia De los Como se llama La industria Del videojuego En los últimos años Sabrán del Total revuelo Que fue Destiny En su momento Lo planeaban Como la siguiente La siguiente revolución De los shooters Y en parte Si lo fue Pero en su momento Pues fue una total Decepción Al punto De que Muchos No se han recuperado De este golpe Tan solo La publicidad De la que se le metió La publicidad Que le metieron Al juego Como Como se llama Como la siguiente Franquicia El equivalente Al Star Wars Y al Señor De los Anillos En los videojuegos Era así como De Es una apuesta Muy arriesgada Era de los creadores De Halo Y al final Salió un muy buen Juego Sin embargo Para lo que la gente Esperaba Pues Si tardó mucho En recuperarse Tardó mucho En En ser de confianza Y pues un juego Algo Decepcionante Sin embargo Cuando llega A la expansión De Taken King Ahí es cuando Ya se puso Más interesante La cosa Y ya se sintió Un Este Se estableció Mejor el lore El El lore Se dice Lore Este Se Estableció Mejor el juego Ya fue un poquito Más Disfrutable Vale La pena Más jugarlo Pero Si le ha costado Mucho a Destiny Esta versión De Playstation 3 Ya no la recomiendo Ya no hay nadie Jugando Y Para jugar Destiny Si necesitas Forzosamente Tener alguien Con quien jugar Porque sin embargo Si bien puedes Pasar las misiones Tu solo Pues es una experiencia Sumamente aburrida Y sin sentido Y no se siente Gratificante Si lo juegas Con alguien más Sin embargo Jugar Destiny En Playstation 3 Y buscar a otros Tres amigos Dos amigos Que te Hagan el paro De jugar Al mismo tiempo Que tu Y progresando De la misma manera Pues ya está Casi imposible Entonces Si van a jugar Destiny Les recomiendo Ya mejor Que se esperen A Playstation 5 O Playstation 4 O algo así Para jugar el 2 Porque la neta Este ya Para Pues para mi Ya dio todo Lo que tenía que dar Siguiente Vamos con Soul Calibur 4 De Playstation 3 Eh No es Este Como se dice No soy fan De la saga Soul Calibur Sin embargo Si he jugado A la mayoría He jugado el 1 El 2 Que para mi Son los más Los más fuertes Los más interesantes Y Soul Calibur 3 Ya como que Empezó a cambiar un poco Soul Calibur 4 Regresa un poco A las raíces Y el 5 Otra vez se va Algo totalmente Diferente Sin embargo Este es un buen Juego de pelea Sin embargo Creo que no es Estelar Sin embargo Para ser el primero De esta generación Estaba bastante bien Yo lo tengo En esta edición De Caja Roja Que tenía Con Colaboración Con Star Wars No este Nunca me ha gustado Esto de que Para la versión De Playstation 3 Haya sido Exclusivo El personaje De Darth Vader Y en la versión De Xbox Era Yoda El maestro Yoda Como que Siento que eso Fragmentaba Y dividía El juego Pero Ay perdón Mi dedo Este Pero Pues estaba Antes bien el juego Yo creo que Para el fan Creo que le cumple Bastante bien Ok Vamos con Franquicias Franquicias de videojuegos Que tengo No completas Pero Solamente Tengo los que Me interesaban Yo creo Vamos con Assassin's Creed Yo he jugado Muchos Assassin's Creed Sin embargo Estos son los únicos Que Digamos que Conservo Empezamos con Assassin's Creed 1 El original El 2007 Un videojuego Que yo pienso Que ya está Olvidado Es que Para no guardarles La sorpresa Pienso que está Olvidado ya El primer Assassin's Creed Lo recuerdo Como un juego Muy Original Muy Muy propio De su época Sin embargo Si entiendo Que Puede ser Una experiencia Frustrante Empezar a jugar Assassin's Creed Desde este Primer juego Yo lo recuerdo Como un juego Sumamente especial Con una historia Que justifica Muy bien El gameplay Pero Este perro En el fondo Este video es canon Pero Si es frustrante Si es un videojuego Que envejeció Bastante mal Para su momento Creo que si fue Algo sofisticado Pero Ya está Este Es un juego Medio pesado De jugar No es para Todo No es para Todo el mundo Sin embargo Eso para mi Es lo que lo hacía especial Y es como que Lo que Lo que distinguía A la franquicia Sin embargo Pues no Este No fue un juego De la Grau de muchos Este Fue un inicio Un poco extraño Sin embargo Assassin's Creed 2 Es el que hace La chamba Es el que da El paso Definitivo Al Como se llama Al mainstream Y pues bueno Teníamos Una Secuela Que no continuaba Al primero Pero Ya formaba Más Este Este lord Que iba formando La franquicia Con un personaje Este Más definido Más definido Con una historia Mejor escrita Y con un gameplay Más llevadero Más sencillo Propio Más De la época A la que nos Estábamos Este Dirigiendo En este caso 2009 Una revolución De los juegos Por lo general Los juegos De mundo abierto Se relacionaban Más a cosas Como GTA Como Grand Theft Auto Sin embargo Aquí con Assassin's Creed 2 Pues se va En una nueva Dirección Que es más Como a la parte Narrativa Un gran juego La Este La verdad Es que no lo voy a No lo puedo negar Es un grandísimo juego El personaje De Ezio Auditore Que es el protagonista Ya el El hecho de que Nos sintamos Más identificados De cierta manera Con él Es lo Es lo que Lo volvió El favorito De muchos No Este Nunca ha sido Mi personaje Preferido Personalmente Pero Entiendo Porque a la gente Le voló la cabeza Además de que El final del juego Sin spoilearles Nada Pero el final Del juego De este juego Es sido uno de los Más Impactantes Quizás Shockeantes Espectaculares Que he visto En videojuego Alguno Es uno de los Mejores finales La verdad Eso de ir al Vaticano A matar al Papa Para Después revelarte Lo del fruto Del Edén Está como que Ay cabrón Era Fue too much Pero bueno Assassin's Creed 2 Un clásico Un clásico No es mi favorito No es un juego Que me guste demasiado Pero admito Que es un clásico Y ahora De los últimos Assassin's Creed Que tengo Assassin's Creed 4 Black Flag Este si es así Este si ha sido Assassin's Creed Que más me ha gustado Es un videojuego Que llegó después Del 3 O bueno Obviamente llegó Después del 3 Pero a lo que me refiero A que después De cerrar la historia De Desmond Miles Que era el protagonista Que era el protagonista Que habíamos perseguido Desde el principio De la franquicia De repente Ver una nueva historia Si fue algo así Como muy rápido Y muy pronto Pero Assassin's Creed 4 Un gran juego A mi me gustó bastante Lo de Navegar por el mar Con tu barco pirata Se me hizo Una de las mejores ideas De este juego El personaje De Edward Edward Kenway Está increíble Es un super Personajazo Cuando este Que se marque más La dualidad Entre los asesinos Y los templarios Era como Fue como Fue raro Porque no se enfoca Mucho ya en el Lord de la franquicia Ya es como que Su propia historia De hecho Edward al final Como que no termina Por ser un asesino Del todo O un miembro Del Credo de los asesinos Pero Una Una buena historia Quizás para algunos Algo olvidable Pero Este Fue un gran juego Lo recomiendo mucho Incluso en la actualidad Si lo recomiendo Bastante Assassin's Creed Este 4 Black Flag Es este Es un videojuego Que aún Que aún tiene Mucho aguante Va Pues pasamos ahora Con Ah no Perdón Es que Aquí tengo Killzone Pero Hay que empezar Por el Por el 2 Killzone 2 Banda Un videojuego Bastante Controversial Si fue muy Controversial Killzone 3 Digo el 2 Este Es que los Los confundo Porque son Iguales Pero bueno Killzone 2 Bastante controversial Por la forma En la que lo presentaron Lo presentaron De una forma Bastante espectacular Supuestamente Diciendo que era En tiempo real Sin embargo Cuando llegó El juego Por fin Pues ya vimos Que esa demo Pues era falsa Quizás la forma En la que lo presentaron Pero bueno Killzone 2 Un juego Bastante Muy propio De su época Es un shooter Bastante Tradicional Sin embargo Pues veníamos De 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 este primer Killzone Que fue Una buena introducción Sin embargo Ya aquí Digamos Que se Que se Desarrollaba Por fin La guerra Entre los Isa Y los Hellghast Una historia Pues bastante Bastante propia Del género La verdad es que No es tan espectacular Muchos piensan Que Killzone Es un referente De los shooters Los fans de Playstation Lo consiguen Como un referente Del shooter Sin embargo No nos hagamos Güeyes Nunca ha sido Mucho Realmente Killzone Ha sido importante Para Playstation Sin embargo Para la industria Del videojuego Pues realmente Nunca ha sido Un buen referente Killzone Pero Tiene lo suyo Propio Tiene su propia Identidad El multiplayer Estaba muy bien Hecho para la época Pero pues No era Este No es lo que Tenemos hoy Ni de cerca No le repito El punto fuerte Pues si era Quizás su campaña Que si venía Si eras muy fan Del 1 Pues el 2 Era Era lo Era más Y mejor No era Tenía unos Gráficos Ay perdón Los gráficos Eran este De hecho Aquí lo Tengo medio mal Porque el disco Es primera edición Pero la Caja es roja Y si Tengo varios así Pero bueno Este Pues es un buen juego Es un buen juego Y yo Yo creo que Para el desarrollo De Guerrilla Games Como lo conocemos hoy Pues Killzone 2 Es muy importante En cambio Killzone 3 Pues es Un poco más De lo mismo Sin embargo Pues obviamente El apartado gráfico Estaba mejorado Se podía jugar La campaña Por fin Se podía jugar De forma cooperativa En pantalla dividida Lo cual siento Que era un buen añadido La historia Ya no es Ya es como La historia Ya es como Que se extiende Demasiado Porque realmente El final del 2 Pues como que bien Pudo haber sido El cierre De toda la franquicia Sin embargo Como que siento Que Killzone 3 Como que alargan El conflicto Ya con nuevos Villanos De una forma Un poco Muy artificial Para mi punto De vista Pero Igual Si te gustó Si te gusta La franquicia Pues Killzone 3 Digamos que concluye La saga Clásica De una forma Pues muy propia Muy propia Y muy Este Muy Adecuada Es que no sé Como 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 defenderlo Realmente Tenemos Mirror Search Un juego Del cual Hace Haciendo mucho Seguía diciendo Que era un gran juego Que era un videojuego Muy Increíble A mi me gustaba mucho Sin embargo Recientemente Lo subimos al canal Lo pueden ver Banda Pueden ver Que lo subimos Completo Aquí al canal Pero Ya Ya en esta Última vuelta Que le di Para subirlo al canal Me di cuenta De todas sus Deficiencias Y La verdad es que No estaba tan bueno Como lo recordaba Pero Aún así Lo recomiendo mucho Es un videojuego Que si Este Que si retaba A los estereotipos De los A los estereotipos De los juegos En primera persona Que había en la época Como que fue Un Juego De nueva generación Que si Como Que si fue algo Transgresor En su diseño De arte Y en su gameplay Y en sus mecánicas Que Eso es lo que hace Especial a Mirror Search ¿No? Ya Además de un diseño De niveles Un poco confuso Pero Si lo pones En su dificultad Normal Pues Es una experiencia Muy disfrutable Es un juego Corto Es un juego De EA Por lo general Ellos hacían Campañas muy cortas Un buen juego Un buen juego Digamos Un juego De culto Yo diría Es un juego Muy de nicho Entre esos De nicho Pues estoy yo ¿No? Soy yo Más que nada Como que su público Objetivo No es un No es un clásicaso Pero Creo que si hizo huella En la industria South Park The Stick of Truth Es un videojuego Al cual No le No me llamaba La atención Para nada Desde Digo Me gusta mucho Me gusta mucho South Park Es una Super serie Increíble De su humor Sin embargo Seamos honestos Los juegos De South Park Desde los principios De los tiempos Siempre han sido Horribles Siempre han sido Experiencias muy Muy poco Disfrutables Sin embargo Ubisoft En Como se llama Con el desarrollo De Obsidian Pues marca Una pauta Para la franquicia De South Park Que Como se llama Que le da De nuevo Una buena imagen En el ámbito De los videojuegos Con South Park The Stick of Truth No he jugado La secuela No he jugado De Fractored Butthole En Playstation 4 Y en Xbox One No lo he jugado Pero Eventualmente Lo haré Y Tenemos aquí Un RPG Irónicamente Bueno Más bien Sorprendentemente Es un RPG Con un humor Con una historia Pues muy propia De la franquicia O sea Realmente No se toma en serio Tiene sus mecánicas Propias del RPG Occidental Y pues es un videojuego Que si son fans Si son fans De South Park Definitivamente No se pueden perder Ni este Ni la secuela No se la pueden perder Para nada Eso si Para hacer un RPG Lo considero Bastante corto Realmente Es un videojuego Muy corto Dura No más de No más de 10 horas Que eso Para un RPG Pues es Nada de Tiempo Pero Una experiencia O es un videojuego Muy disfrutable Está muy bueno De Stick of Truth La vara De la verdad Tenemos Doom 3 BFG Edition Doom 3 Es bueno Más bien Doom en general Es una franquicia Clásica A mi me encanta Doom es de esos juegos Que A huevos Sin historia Solamente matar Chingaderas Y encontrar Tu camino Yo estoy ahí Sin pedos Pero este Cuando llegamos A Doom 3 Pues obviamente Ya mucho Del equipo Original De los clásicos Pues ya no estaba Este John Carmack Uno de los creadores De la franquicia Se queda únicamente A liderar Y a diseñar Este juego Intentó llevar A la franquicia A otros horizontes Lo intentó hacer Más como un Survival horror Espacial Sin embargo Pienso A mi Doom 3 Personalmente Banda No me gusta Para nada No me gusta Doom 3 Tiene sus cosas Si tiene sus cosas Interesantes Pero siento que Si lo bombaramos Con otros juegos De terror De esa misma época Pienso que Doom 3 Es incluso Hasta genérico Personalmente Siento que Lo que le da La identidad A este juego Es la Poca Iluminación Y pues que Son los enemigos De los Doom clásicos Ahora en estos Modelos En 3 Dimensiones Pero de ahí en fuera Nunca me llamó La atención Y Realmente No cambió Mi percepción No me gusta Para nada Va como Este juego Va muy en contra De mi percepción De Doom Sin embargo Entonces ¿Por qué Tengo esta versión VFG Muy simple? Esta versión VFG La compré Simplemente Por Esta característica De aquí Que no Especifica Mucho La caja Pero aquí Dice No Incluye Doom 3 VFG Edition Incluye Los clásicos Doom Y Doom 2 En este paquete Entonces Pues si Más que nada Compré Esta edición Solamente Para jugar Los Doom Clásicos En Playstation 3 Realmente Doom 3 Nunca me llamó La atención Pero Compré Este paquete Únicamente Por los Doom Clásicos Que vienen Y si Vienen en el disco No son códigos Ni nada Vienen en el disco Entonces Si quieren conseguir Este Doom 3 Para su Playstation 3 Si es muy recomendable Porque pues viene Básicamente Toda la franquicia Clásica Nomás Falto Doom 64 Pero bueno Ese lo relanzaron Después Después tenemos Un juego Mucho más interesante Alien Isolation Un Super juego Un Está increíble Alien Isolation Es uno de los mejores Juegos de terror De los últimos años Incluso De la última década Este es uno De los más Más impresionantes Es un videojuego Que captura La esencia De la película Clásica No de Aliens El regreso No 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 De la película Del 79 De la de Ridley Scott O sea Es un Es un juego Que captura Perfectamente Esa identidad Incluso la nave En la que estás Atrapado Pues es Da mucho Da mucho El gatazo De ser la Nostromo Entonces está Está bastante increíble Sin embargo Pasa un poco Lo mismo Que con Black Ops 3 Banda Lo recomiendo Jugar en cualquier Versión Play 4 X1 PC Incluso en Switch La recomiendo más Que jugarlo en Playstation 3 En Playstation 3 Está pésimamente Optimizado El juego Está horriblemente Optimizado Carga mucho El juego Tarda Este Cargan lento Las texturas La Incluso la experiencia Está tan fragmentada Por eso Bueno no La 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 experiencia Está tan mal Optimizada Que incluso La inteligencia Artificial Del Xenomorfo Está bugueado Incluso Se buguea Mucho Y si Tiene de esos Bugs Rompejuegos En los que incluso Tienes que reiniciar El juego Para seguir jugando Incluso te corrompe Partidas Entonces bueno En algún momento Si me llegó a corromper Un archivo Esta versión Entonces Increíble juego Mala versión Lo recomiendo En cualquier otra versión En algún momento Lo voy a jugar Cuando lo vuelva a comprar En Play 4 Porque la neta Si lo quiero Si quiero tener Una versión buena De este De este videojuego Pero 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 por lo menos Incluso para Para los bugs Que tiene Lo disfruté Muchísimo Recuerden Banda Alienation Play 4 Xbox One En donde quieran Menos Menos en estas versiones Last gen La verdad Entonces Seguimos con franquicias Volvemos con franquicias Que tengo Más o menos Completas Banda Vamos a empezar Con Motorstorm Ok Motorstorm Es una franquicia De Playstation De la generación Obviamente De esta generación Del Playstation 3 La hacía Un estudio británico Que se llamaba Evolution Studios Que Tenían muy dominado El diseño De las pistas Y La verdad Es que es un videojuego De cargas Off-road Ya este Ya saben Motocicletas Este Camiones Monster Y demás Pero Este Lo que Destacaba De Motorstorm Era la presentación La presentación Era Muy espectacular Era quizás Algo Adelantada La época Bueno No adelantada La época Era muy propio De su época Porque es un festival Se supone que Todo el juego Está rodeado A través de un festival De deportes De deportes De deportes Muy extremos En los que Los Muy extremos Perdón Donde los participantes Pues arriesgan Sus vidas Así como para Para pasarla bien Y pasar la bomba Entonces Es este Pues es 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 muy original Sin embargo Este primer Motorstorm Como fue de lanzamiento Fue del 2006 De ahí De Playstation 3 Pues tenía sus opciones Muy limitadas Era más que nada Una demo Técnica Digamos que el verdadero Paso grande Fue Motorstorm Pacific Rift Que este si Llevaba al concepto Del original Lo llevaba Al siguiente nivel Y este Ahora en esta ocasión El escenario Ah bueno El primer Motorstorm Se Se Ubican Ambientes áridos En desiertos En tierra En grava Y demás Sin embargo Este Motorstorm Pacific Rift Pues Cambiaba el escenario A una isla paradisiaca Abandonada por La civilización humana Donde pues Hay volcanes Hay Hay lagunas Están los mares Los océanos Está este Montañas Este Con mucho Con mucho viento Entonces El escenario Se convertía en un Paraíso Extremo Bastante Bastante Muy espectacular Y es uno de los juegos Que visualmente Más Más destacan Del playstation 3 Se puede jugar De cuatro De cuatro jugadores La verdad es que Es un videojuego Increíble Uno de los Videojuegos De carreras Más divertidos Que he jugado A la chingada No muchos De mis De mis amigos Conocidos Como que les gusta Como que no sé Por qué les gusta Está Está virguísima No sé Por qué no les gusta Cuando les pongo Motorstorm Pero Lo recomiendo mucho Es un videojuego En general Toda la Trilogía Ahorita Este platico Del 3 Pero En general Toda la trilogía Está súper barata De conseguir Como que no se han Cotizado Realmente Estos juegos Fueron un fracaso En ventas Cabe Destacar Que si fueron Un fracaso En ventas Pero no sé Por qué No se han inflado Tampoco es que Quiero que se inflen Pero Pienso que quizás Ya es hora De que estos juegos Sean valorados Por lo que son El tercer juego Fue Motorstorm Apocalypse Es el que menos Me gusta Pero no por el juego En sí Sino por su diseño De arte Aquí el diseño De arte Ya cambió Un tono Un poco más Caricaturesco Le intentaron Meter historia Pero la neta Está de hueva La historia Eso sí Este El escenario Era lo más interesante Aquí Cambiábamos A una ciudad Que había colapsado Por su alto nivel De Como se dice Porque Había muchos sismos Y había muchos Erremotos Por lo que Fue una ciudad Que se abandonó Por su Inestabilidad Entonces Haz de cuenta Que las Carreras son así En ciudades En puentes Que se van cayendo En túneles Del metro Que se están colapsando O sea Está Es el motor Son más espectacular Porque es el que más Luce visualmente A mí me gusta más Pacific Rift Porque Es más vistoso Sin embargo Este es más espectacular Por todas las animaciones Que tiene De los edificios Aromándose En tiempo real Durante la carrera Ahí pueden ver Hay unas imágenes Todo el escenario Se cae Durante la carrera Está de huevos Motor Es una franquicia A la que le tienen Que entrar Si son fans De juegos de carrera Si son fans De deportes extremos Si son fans De Playstation Estos tres juegos No mamen O sea No los dejen ir No los dejen ir Banda Están Es de las mejores Trilogías De Playstation 3 Que tiene La neta Perdonen Si soy muy fan Pero No sé por qué No pegaron estos juegos Si lo tienen Si lo tienen Prácticamente todo Muy bien Pues Qué les parece Si continuamos Con juegos De carreras Need for Speed Hot Pursuit Muchos Need for Speed De esta generación No los sé No los sé Si los he jugado Más bien No los compré Me hizo Me hace falta Need for Speed Most Wanted Que es como Digamos La continuación De este El Most Wanted Del 2012 Me hizo mucha falta Pero Digamos que El que sí compré Con mucho orgullo Es Need for Speed Hot Pursuit Banda El regreso Un regreso A las raíces Porque ya veníamos De Antes de este Veníamos ya de un ¿Cómo se llama? De un saturamiento De Need for Speed Que ya no eran Como que Ya no eran Ya no eran Tan originales Realmente Como que Si se extrañaba Esa esencia De De persecución De policía De De Colisiones De ir a máxima velocidad Como que Ya se había perdido Perdido un poco Con Shift Y con Undercover Sin embargo En 2010 EA Después de hacer Un buen Trabajo con Burnout Paradise Le dan la franquicia A Criterion Games Y pues Básicamente Lo que hace Criterion Games Es agarrar Burnout Agarrar los Need for Speed Clásicos Y mezclarlos En forma Este En forma De este juego Que Es Este Para muchos Es el Need for Speed Más impresionante Más impresionante De toda la franquicia Para mí Si Y no Pero Es un gran juego De carrera Es un juego Que aún hasta Hoy en día Se sigue viendo Muy bien El rendimiento En Playstation 3 Porque eso es algo Que mucha gente No admite Y es que Los que tuvimos Playstation 3 Si tuvimos versiones De juegos Muy deficientes Muy mal optimizados En Playstation 3 Sin embargo Este Need for Speed Most Wanted Es uno de los pocos juegos Que en Playstation 3 Corre perfectamente Corre limpiamente Corre a una buena resolución A un buen frame rate No se ensucia la imagen Se ve bastante Se ve Se ve bastante bien optimizado Es un videojuego Muy espectacular Es un videojuego Muy Muy propio De la franquicia Como les repito Se mezcla con Burnout De una forma De una forma Muy orgánica Muy natural Se ve que no les costó No este No este No tuvieron pedos Con el Desarrollo del juego Es un Need for Speed Hecho y derecho Bastante bueno Uno de los mejores De la franquicia Y actualmente Pueden conseguir La versión remasterizada Para Play 4 Xbox One Y Switch Es como Quizás la mejor versión Pero si Pero siéndoles Completamente honesto Incluso estas versiones Siguen aguantando Entonces No se preocupen Pues Si no tienen El don de jugarlo Continuamos con Una franquicia A la cual Si ustedes Son seguidores Del canal Saben perfectamente Que Gran Turismo Es algo muy importante Para mi Y pues Obviamente no podía faltar Gran Turismo 5 No este Me hace falta El prólogo Me hace falta Gran Turismo 5 Ese no lo tengo Lo estoy cazando Mucho Sin embargo Como que Los que he encontrado Del prólogo Como que Están en mal estado Son las ediciones rojas No se Como que no he tenido Buena suerte A la hora de conseguir El prólogo Pero Lo que si Tengo Es el juego Completo Evidentemente Gran Turismo 5 Fue un Punto De inflexión Donde para muchas Personas Decayó Sin embargo Para mi Siento que Intentó Intentó Avanzar Pero No lo quiso Hacer del todo O sea Realmente Es que Después de Gran Turismo 4 Pues Fue un reto Muy difícil Superarlo De hecho Yo me Yo me Atrevería a decir Que incluso Hoy en día Este Polyphony No ha superado Gran Turismo 4 Realmente Entonces El Quinto juego Como que Intentó atender A nuevas generaciones Sin embargo Como que Poco hizo Para sentirse Atractivo Para las nuevas Generaciones Esa es Como que La forma en la que Yo describo Gran Turismo 5 Un buen Un buen videojuego De carreras Es un gran Un gran simulador Sin embargo Para Las propuestas Que ya habían Ahí en el En el mercado Sobre todo Forza Pues ya empezaba A hacer Cosas más Grandes De las que Estaba dispuesto A hacer Polyphony Con Gran Turismo Entonces Es por eso Que este Quinto juego Pues es un éxito Sin embargo No es el Gran Turismo Más Condecorado De todos La verdad Es un videojuego Que añadió La NASCAR Añadieron Los cards Los super Fórmulas Y eso Pero No sé Como que le hizo Falta algo Le hizo falta Algo A Gran Turismo 5 Para que fuera Este Un ¿Cómo se llama? Un 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 videojuego Más aclamado Antes de Sport Este era como Que el más El que menos Le gustaba A los fans Se supone ¿No? Hasta que llegó Sport Evidentemente Aún así En 2003 Intentaron Hacerlo Mejor Con Gran Turismo 6 Un videojuego Que si arregla Más Que si arregla Los errores Del 6 Sin embargo Aquí ya la franquicia Empezó a caer En la monotonía Ya se empezaba A sentir Más la repetición De otra vez Las licencias Otra vez Coleccionar coches Otra vez Participar En los Mismos eventos En la Sunday Cup Y eso Pero La experiencia Para los nuevos Jugadores Pues era más Sencilla Por así decirlo Era más accesible Este si era Un Este si era Un Gran Turismo Más Más Dedicado Para los nuevos Para los nuevos Usuarios Para los nuevos fans Sin embargo Para los Para los Viejos fans Pues le Pues le pusieron Las funciones En línea Y así Ya para que Empezaran las Competencias Más en serio Pero Aún así A mucha A mucha Gente se le hizo Muy indiferente Gran Turismo 6 A mí me gusta Mucho Me gusta más Que el 5 Pero Evidentemente No es mi favorito Esta Esta etapa De Dentro de la franquicia Es como la que Considero Quizás La más Deficiente Pero La calidad De los juegos La calidad De la presentación Sigue siendo Intacta Sigue siendo Perfecta Se sigue Viendo muy bien Quizás No corren Limpiamente Como uno Quisiera en el Play 3 Pero Ambos juegos Aún son Muy estelares Muy aguantadores Y si son fans De la franquicia Yo los recomiendo Mucho Si es que no Si es que no Jugaron esta generación Aún así Vale la pena Mucho Porque Mucho De las cosas Que están En Gran Turismo 7 Se las debemos A estos dos A estos dos Juegos Entonces Gran Turismo 6 y 5 Aún así Los recomiendo Bastante Muy bien Muchachos Vamos a continuar Con otro juego Sumamente Infravalorado Para mi Sin embargo Pienso que es Un juegazo Twisted Metal 2012 Un videojuego Que En si Podríamos decir Que reinicia La franquicia Pero todos los Twisted Metal Son Reinicios O sea Todos los Twisted Metal Incluso los Los de la Playstation 1 Eran un reinicio Cada juego Entonces Realmente es un Reboot Pero También es un Reboot En el gameplay Y es un Videojuego Que intentó Adaptar la franquicia A los tiempos Modernos Con los Estándares Modernos Tiene un Enfoque Tenía Más bien Un enfoque Muy fuerte En el Multiplayer Y pues Digamos Que el estilo De progresión Del juego Estaba Muy ad hoc A lo Que estaban Haciendo Los shooters Del multijugador Por ejemplo Sin embargo Era un videojuego Que seguía Manteniendo La identidad Avanzaba Mucho En la franquicia Le intento Poner una Historia Pero Pues Las historias Tu Voices Metal Nunca han sido Realmente El fuerte Sin embargo El nivel De destrucción Que tenía El juego Es el más Grande Que había Tenido La franquicia Se ponían A destruir Edificios Podías Entrar En donde Quisieras Los mapas Estaban Increíbles Wey Los Vehículos Son los clásicos No están Todos los personajes Realmente Está como Que medio Raro El pedo Porque Es 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 Suitud Pero Podías Agarrar Cualquier Vehículo Del juego Estaban Los vehículos Pero No era Un Piloto Por vehículo Sino Que Suitud Podía Agarrar Cualquiera De los Coches Del juego Era un poco Raro Se sentía Un poco Limitado Que no Estuvieran Todos Los Personajes Sin embargo Este La calidad Del juego Obviamente Se nota Que el creador De la franquicia Está involucrado Porque se siente Todo el tiempo La La Como se llama La huella De David Jaffe Entonces Es Este Para mi Es uno De los mejores De la franquicia Lo recomiendo Mucho Incluso Para jugarlo Actualmente En pantalla Local Con tus Amigos Western Metal De Playstation 3 Está Increíble El juego Tiene un modo Historia Que para Mi Desgracia Personalmente Tiene un final Abierto O sea Que así Había Una intención De que este Juego Tuviera Una secuela Directa Me quedé Mucho Con las Ganas Porque La 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 Verdad Es que Soy muy Fan Solamente Para Medelo Con el Resto De juegos De la Franquicia Para mi El mejor Es el 2 Después Viene Este Después Viene Black Y el 4 Así Los Pongo Este Es uno De los Mejores De la Franquicia Y Es el más Infravalorado Porque Es el Que Menos Jugó La Gente Es el Que Más Más Está Olvidado Yo creo De la Franquicia Sin embargo Pruébenlo Si es que Les gustó Los de Play Uno Y Ya no Jugaron Los Demás Le perdieron La pista A la Franquicia Es un Buen Regreso Es un Juego Muy Nostálgico También Entonces Es un Juego Que Sabe Lo Que Es Y No Tiene Miedo En Representarse Como Fue Y Yo Esos Son Los Tipos De Juegos Que A mi Me Encantan Personalmente Regresamos Con Franquicias Y Esta Es una De Las Más Interesantes Banda Ya Llegamos Aquí A Empiezan A salir Los Los Conejitos Alegres Banda Toda La Franquicia Batman Arkham Batman Arkham Asylum Un videojuego Revolucionario Un videojuego Revolucionario Revolucionario En muchos Aspectos Incluso En la Forma En la Que Se Representa Batman En Los Diversos Medios Es Gracias A Este Juego Un Videojuego Muy Influyente Incluso Para Nuestros Díaz Es Muy Influyente Batman Arkham Asylum Veníamos De Las Películas De Christopher Nolan Quedan Como Que Muy Realistas Sin Embargo Volver A Esta Esencia Oscura De Batman De Ser Este Animal Nocturno Este Super Detective Nunca Se había Sentido Tan Pesada Hasta Este Juego Por Lo Menos De La Serie Animada A Este Videojuego No Habíamos Tenido Nada Más Este Más Más Identificable Para Batman Que Estos Que Estos Videojuegos Una Gran Historia Un Gran Conflicto Entre Batman Y El Guasón Y El Joker En El Cielo De Arkham Volviéndose Loco Escapándose Todos Fue Fue Mucho Para Los Fans Fue Mucho Para Los Fans Y Fue Una Sorpresa Ya Que Mucha Gente No Esperaba Nada De Este Juego En Su Lanzamiento En 2009 Sin Embargo Conforme Fue Llegando La Fecha Y Se Fue Lanzando El Juego La Gente Cayó Rendida Ante Rocksteady Y Su Gran Diseño De Juego Que Tiene Con Batman Arkham Asylum Que La Es Que La Verdad Es Que Se Influyó Bastante Influyó Bastante En El Género De Super Héroes E Hizo Que Mucha Gente Bueno Más Bien Muchos Desarrolladores Después Pues Básicamente Se pusieran Las Pilas Y Empezaran A Hacer Videojuegos Más Este Más Mejores Videojuegos Mejores No Este No Muchos Lo Intentaron Este Muchos Se Rindieron Con El Paso De Los Años Podríamos Decir Que Su Único Competidor Real En La Actualidad Pues Es El Videojuego De Spider Pero Batman Arkham Asylum Es Un Clásico Es Un Clásico Pues Te voy a ver Muy pronto Le haremos Gameplay Claro Que Si Si bien Batman Arkham Asylum Como que Formó Una Revolución En Su Gameplay Batman Arkham City Lo Llevó Al Siguiente Nivel De Una Forma Bastante Dominante Y Contundente Batman Arkham City Es Un Mucho Mejor Juego Que Asylum Honestamente Es Un Videojuego Que Ya Por Fin Es Mundo Abierto Una Pequeña Sección De Ciudad Gótica Se Vuelve Una Una Super Cárcel Enorme Pues Básicamente Este Batman Investiga Una Conspiración Dentro De Ciudad Arkham Y Pues Va A Investigar De Una Forma Un Poco Rara Sin Filtra Pero Bueno El Pero Es Que Batman Pasa La Noche Más Más Ruda De Este Abre El Mundo Para Que Sea Para Que Sea Explorado Muy Al Ritmo Del Jugador Más Batitrucos Más Este Más Movimientos De Combate El Combate Fluido De Asylum Mejorado Es 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 Más Pero Mejor Y Una Evolución Natural Sin embargo Mi Problema Con City El Cual No Lo Considero Mi Favorito Y Es Por La Historia La Historia Se Empieza De Una Forma Muy Rara Como Que No Se Como Que Siento Que Está Contada Y Se Desarrolla De Una Forma Muy Desordenada Particularmente Pienso Que Hay Muchos Personajes Para La Historia Principal Hay Como Que Pierden Tu Interés En Algunos Momentos Hay veces Que Se Te Olvida Que Estabas Haciendo Una Cosa Y Ya Es Como Está Contado De Una Forma Muy Desordenada Pero No Cambia Que Todo El Contenido Que Dio Este Juego Fue Un Ha Sido Soberbio Todo El Trabajo Que Hizo Rocksteer Y Otra De Las Mejores Representaciones De El Batman Con Todo El Contenido Esta Es La Versión Que Viene Con Todo El Contenido En El Disco Lo Para Mi Siempre Será Gracias Por Venir Con Este Que No Vengan Códigos Estas Mamadas Pero Un juegas Un juegas O Batman Arkham City No Puedo No Puedo Yo Decir Más Por Otra Parte La Oveja Negra De La Franquicia Aunque No Sé Por Qué Pero Pero Bueno Para Este A Los Fans De Los Batman Arkham Arkham Origins Es Como El Que El Que Más Dejan De Lado No Sé Porque Bueno Empezar Este Videojuego No Lo Hizo Rock Dide Lo Hizo A2 No Perdón Warner Bros Warner Games Montreal Warner Bros Montreal Lo Hizo Porque Rock Dide Estaba Haciendo Batman Arkham Knight Para La Nueva Generación Sin Embargo Aquí Este Los Muchachos De Warner Montreal Se 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 Avientan A Hacer Este Como Spino Precuela Porque Digamos Que La Verdadera Secuela Estaba Haciendo Rock Dide Entonces Ellos No Podían Hacer Más Que Una Historia De Origen Del Primer Año De Batman Como El Murciélago Bueno Más Bien Los Primeros Dos Años Creo Fue El Primer Año Era El Primer Año De Batman Siendo El Murciélago Obviamente Hay Muchas Se Recicla El Mapa De Arkham City Se Reciclan Mecánicas Añaden Algunas Variaciones Sentía Muy Igual A City Sin Embargo Siento Que El Punto Fuerte De Arkham Origins Es Su Historia Como Es Un Batman Más Más Joven Más Llevado Por La Ira Pues Es Así Como Se Presta Más A que Pongan Al Batman En Situaciones Más Difíciles Y Más Comprometidas Ese Es El Punto Fuerte De Batman Arkham Con Una Ciudad Gótica Que Es Así Como De Es Una Buena Historia Y Si Es Un Buen Paréntesis Este Para Mí No Es Para Nada Un Mal Juego De Hecho Es Muy Recomendable Eso Si Banda Versión De Play 3 No Es Buena Es Un Videojuego Muy Con Muchos Bugs Es Un Videojuego Que Tiene Muchos Errores Muchos Glitches Entonces Mal Optimización De Mal Optimización De Nuevo Les Repito Muchas Personas Creen Que El Playstation 3 Fue Una Gran Consola Y Si Lo Fue Evidentemente Si Lo Fue Pero Para Portear Juegos Fue Una Pesadilla Entonces Banda Ignoren Esta Versión Intenten Conseguir Una Versión Mejor Incluso Creo Que Xbox 360 Vale Más La Pena Que Aquí Porque La La Verdad Es Que Esta Versión No Está Muy Bien Pulida Aún Batman Arkham Origins Obviamente Para Mi Para Mi Mi Preferido Es Arkham Knight The Play 4 Xbox One Pero Esta Trilogía Pues Es 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 Espectacular Es Increíble Jueguenlos Si es Que Si es Que No Lo Han Hecho Todavía Incluso Si No Son Fans Se La Pasan Bomba Continuamos Ahora Con Una Adquisición Reciente De Videojuego Lo Compré Este Año Precisamente Lo Encontré Baratísimo En un Retail Aquí En México Por 50 Pesos O sea Algo Así Como 3 Dólares Más o Menos Lo Encontré Sumamente Barato Aquí Nuevo De De hecho Es la Edición Brasileña Porque Este Es El Sistema De Clasificación De Brasil Pero Funciona Perfectamente Con Con Consolas Norte Americanas Vándales Estoy Hablando De Dishonored Un videojuego Que Evidentemente Si había oído Hablar De Él Este Es un Videojuego Que Por Muchos Años Estuvo Muy Bien Reseñado Muy Bien Criticado Sin embargo No Sé Como Que Nunca Me Había Llamado La Atención Sin embargo Como Lo Vi A este Precio Y Nuevo Pues Pensé Pues Bah Cámara ¿No? 2022 Un Videojuego De Play 3 Nuevo Pues Orale ¿No? Es oro Y Me topé Con una Gran Sorpresa Dishonored Fue una Sorpresota Para mí Porque Es un Juegazo Tiene Una buena Historia Tiene Mecánicas Es un videojuego Que está basado En el sigilo Es un videojuego Muy de sigilo Bien De hecho Están las Letras Así En Portugais Porque es La versión Brasileña Pero Como lo repito Está en Perfecto Inglés Está en Perfecto Español Yo lo juego En inglés Me topé Con un Juegazo Dishonored De Arkane Studios Que Recientemente Hicieron Para Play 5 Deathloop Entonces Son del mismo Publisher Bueno Más bien Son del mismo Desarrollador Es un videojuego Que está muy basado En el sigilo En una época ¿Cómo podemos decir? En una época Bueno El estilo De arte Es steampunk Pero Se ve que es como Siglo 18 Siglo 17 Más o menos Es una ciudad Ficticia Es un mundo Ficticio Donde la plaga Está de las Eh La plaga Esta de las Ratas Y pues Empieza A consumir Al ¿Cómo se dice? A consumir A la ciudad No me acuerdo Cómo se llamaba La ciudad Pero Pero es una Historia De redención Bastante Bastante Muy Muy interesante ¿No? Aquí Dos acciones Dentro del juego La forma en la que Tú juegas El estilo De De juego De juego Que tú Tomes Influye En el ¿Cómo se llama? Influye en el mundo Si matas mucho Eh Pues la plaga Se hace Cada vez más fuerte Si te vas por el sigilo Pues Eh Simplemente Refuerzas la seguridad Pero no influye Mucho en el mundo Tus acciones Y tus Y tus Decisiones Que elijas Si influyen Dentro del juego No este No este No como otros Pinches juegos No este No como otras Pendejadas Como Cyberpunk Que tus acciones No toman No este No No influyen En una chingada Aquí si Aquí si Tus acciones Si cambian El curso No el final Bueno si El final si Pero este Pero Pero más que nada El mundo De Que tan difícil Se puede poner Si sigues matando Enemigos Se puede poner Más difícil Más adelante O si te vas Por el sigilo Pues Simplemente El sigilo Se pone más difícil Pero más exigente Por así Más cuidadoso Tienes que ser Más cuidadoso Misiones Opcionales Misiones Este Eh Un poquito Más De coleccionables Es un videojuego Muy completo Estoy buscando Ahora el 2 Para play 4 Pero Por lo que es Estoy viendo Esta franquicia Está escaseando Entonces Eh Pues este Por lo menos En formato físico Todavía pueden Comprar Este El 1 Todavía lo pueden Este Conseguir en consolas Nuevas Yo lo recomiendo Mucho Banda Es un videojuego Fue una sorpresota Entonces Échenle el ojo No lo duden Después tenemos Bioshock Infinite Banda Un videojuego Del cual Ya lo subimos También completo En el canal Vayan a ver Lo subimos Completito Este Y el 1 Los dos Los jugamos Los dos Solamente Me faltaría Subir Bioshock 2 Pero No lo he hecho Porque Bioshock 2 No me gusta Wey Entonces este Pero Infinite y el 1 Este paquete Viene con el 1 Viene el 1 O sea Vienen los dos En un solo disco Eh Una versión Muy rara Porque no la había visto Que viniera con los dos Pero si Efectivamente Bioshock Infinite Viene con En esta versión Viene con el 1 En formato En formato Digital Pero viene en el disco O sea Es algo muy raro Pero bueno Bioshock 1 Es un clasicazo Es un Es una gran aventura De ciencia ficción Bastante surrealista Infinite Pues ya Se va un poquito Por el Por el Por el lado De la ciencia ficción Sumado con Excepcionalismo americano Con Temas raciales Surrealistas Este Futuros Cercanos Multiversos O sea Ahora que es muy Que está muy De moda el mame De los multiversos Es un videojuego Muy filosófico Muy contemplativo En diversas Opciones Pero Se nota Mucho que Intenta Atender al público Este A un A un A un público Más casual Se ve que intenta Ser casual Por su Que Por su gameplay Por sus mecánicas Por su dificultad No es un videojuego Muy difícil O sea Obviamente Si mueres Muchas veces Pero es un videojuego Perfectamente pasable El final Se pone cabrón Ahí si se puso Muy cabrón Cuando lo jugamos Pero Toda la historia El estilo de arte La Incluso esta versión De playstation 3 Está muy bien presentada Vean O sea Bien hasta con un manual Un manual muy cortito Muy Ay cabrón Es que Intento abrirlo Pero Incluso viene con imagen Ahí abajo Viene con una contraportada Viene con Con un pensamiento Aquí De los hermanos Lutez Que Estaría verguísima Que pudiera haber Pero bueno El El Pero es que es un videojuego Que está muy bien presentado Incluso para la época Donde ya no había manuales Entonces Es Es un videojuego especial Bioshock Infini No es del agrado De muchos Hay Hay algunos Los fans del Bioshock Original No les gusta tanto Los Este Los fans más Casuales Lo consideran Incluso obra maestra De los videojuegos A nivel de Zelda Ocane of Time Para mi eso ya es algo Ya es algo Un poco exagerado Pero Una gran aventura De ciencia ficción Que te deja mucho Mucho Que pensar Sobre la percepción De los americanos Ante la historia De la humanidad Está muy cabrón O sea Está muy cabrón Evidentemente Bioshock Infinite Te puede gustar O no Pero Pero no te deja Indiferente Es un gran juego Volvemos Pandilla Con franquicias Franquicias Que si tengo Completas Y miren Quien viene Por ahí Miren Quien viene Por ahí Voy a dar Mucho de que hablar Porque probablemente Muchos le van a dar Dislike Porque voy a decir Desde las tomas Pero Vamos a empezar Por orden Naughty Dog Naughty Dog Cambia su filosofía Con Uncharted Drake's Fortune Amy Henning Viene Viene De Crystal Dynamics A Dirigir este juego Que los hermanos Como se llaman Los de Naughty Dog Ya se me olvidaron Como se llamaban Los fundadores De Naughty Dog Pero bueno El 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 Pedro es que ellos Quieren hacer una Una nueva IP Para la nueva generación De Playstation 3 Le Proponen A Amy Henning Escribir Y dirigir el juego Y pues Sale este Clasicaso Que se llama Uncharted Drake's Fortune Un videojuego Que de forma parecida A Mirror's Edge Reta mucho De los estereotipos De los juegos Que habían En esos momentos Donde Pues era Se enfatizaban Mucho en el Fotorrealismo Y en las tonalidades De color en gris Que supuestamente Eso era Realista Eso era una Tonalidad Realista Pues un Uncharted Manda todo eso Al demonio Al ofrecer Pues una aventura Pues muy de Cine clase B Muy de cine De acción Genérico Pero Aquí el Desarrollo De personajes Es lo que brilla En Uncharted ¿No? Sully Elena Nathan Drake Es Básicamente Mucho Es Mucha escuela En escritura De personajes Una aventura Muy espectacular No tanto como Sus secuelas Pero Para ser el inicio De una franquicia Era bastante Prometedor Uncharted ¿No? O sea Era un videojuego Muy cinemático Era uno de los Videojuegos Más cinemáticos Que se habían visto Hasta ese momento Con Les repito Unos personajes Entrañables Que Inmediato Se colocan En el corazón De la gente ¿No? Este videojuego A diferencia de Bioshock Este si era Toya de la generación Que venía con manuales Con una Caridad de presentación Todavía muy adecuada Para ser Muy coleccionable Este videojuego Lo veía mucho En Caja roja Y siempre era Caja roja De versión Greatest Hits Y pues Era por eso Que no me lo Compraba Hasta Que un día Lo vi así 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 paradito Lo vi así En su versión original Y dije Ahora es cuando Cabrón Y lo compré Un Uncharted Rigs Fortune Sin embargo Como solía ser Habitual En esta G En esta generación Los primeros juegos Planteaban el concepto El segundo Era el que Marcaba La diferencia Y la pauta De aquí Al resto De la historia De los videojuegos Uncharted 2 Banda Lleva de nuevo Todo el concepto Del 1 Hasta la décima potencia Era un videojuego Que estaba Que profundizaba Mucho más En su gameplay En su calidad De presentación Aumentó De producción Ahora las Este Aquí se Aventaron El presupuesto Por la ventana Echaron más bien La casa Por la ventana Y todos los escenarios Se ven Increíbles Se sigue viendo Muy cabrón A día de hoy Este videojuego Más personajes Entrañables Más personajes Como la introducción De Chloe Fraser Que es mi personaje Creo favorito De toda la franquicia A mí me encanta Chloe Es una persona Haza Y aquí es en donde Luce Más Chloe Una mejor historia Una Un villano Pues quizás Más genérico De hecho Este no sé Si venía con manual Así me lo vendieron Pero bueno El pedo es que Una Como se dice Un videojuego Que Que fue un punto De inflexión No solo para Naughty Dog Sino para Toda la Todo Playstation Este videojuego Marcó Un Un antes Y un después Este junto con God of War De Play 2 Marcaron la diferencia Para que Playstation Poco a poco Se empezara A A Enfocar más En estas producciones Super Cinematográficas Que aún Que aún Hasta hoy en día Es la filosofía Que tiene actualmente Playstation Todo lo que tiene Playstation Actualmente Como Como marca De videojuegos Es gracias a Este juego Junto con God of War De Play 2 Entonces Este videojuego Es muy importante Para la historia De los videojuegos Evidentemente Entonces Un gran éxito Obviamente Se van por la idea De si no está roto No lo arregles Entonces Un chart 3 es básicamente Un refrito De un chart 2 Probablemente Es el juego Más deficiente De la saga Quizás Pero No por ende Es malo Es un videojuego Que intentaba Más Enfocarse En la relación Y en los orígenes De Nathan Drake Y Soli Pero Al final No Este No termina Por profundizar Mucho Sin embargo Aquí Otra vez Las escenas Las escenas Climáticas De acción Son el punto fuerte Aquí ponen Muchas Son demasiadas Escenas de acción Pero La calidad Del juego Sigue siendo Muy 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 idéntica O sea Es básicamente Un Un chart 2 Pero Con esteroides Todavía más O sea Es un videojuego Muy mamado Por así decirlo Es una mamada De juego Un chart 3 Entonces Este Un buen juego No es el mejor De la franquicia Es como el más Quizás el menos El menos sorprendente Pero O sea Me refiero a como videojuego No como Producto Porque como producto Obviamente le pones Esto a tu mamá Y se vuelve loca Así como Ay que buena película Estás viendo Y Y tú Y tú Así de No jefa Esto no es una película Es un videojuego Este De hecho Un Charted Es de Estas franquicias No Que Le puedes poner A tus papás Y Y es así como Ay que buena película Estás viendo Es como para presumirle El poder De tu play 3 A tus papás Para esto Era un chart Más que nada Pero Unos clásicos Obviamente Para mí Para mí personalmente El mejor de la franquicia Es el 4 De play 4 Pero cuando vayamos Con la colección De play 4 Ya hablaremos De un charted 4 Entonces Un charted 2 Bueno más bien Con un Con un charted 2 banda Básicamente Se fragmenta El estudio En dos partes La primera parte Se va A hacer un A hacer un Charted 3 Que era un equipo Que hizo Que lideró Amy Henning Amy Henning Perdón Es que ahorita estoy Tartamudeando ya mucho Porque ya me cansé Pero El equipo se va Una parte Del equipo Se va con Amy Henning La otra parte Del equipo Se va con Neil Druckmann Y Bruce Straley A hacer esta Obra maestra Otro título Que Cambió También la percepción De playstation Tanto un charted 2 Como God of War Y The Last of Us Cambiaron por completo La filosofía De playstation Al punto De que Pues básicamente Son lo que Son lo que son Hoy en día Es por The Last of Us Finalmente es como El pilar De esta nueva generación De videojuegos De playstation The Last of Us Banda Un videojuego Que 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 les puedo decir Es un videojuego Que obviamente Fue El mejor De su año Dos mil Dos mil Trece Fue el juego Que cerró Su generación De forma De No había mejor Forma de cerrar La generación Es un videojuego Muy sofisticado Muy bueno Con una historia Bastante bien escrita Un universo Creado De Con mucha pasión Personajes El punto máximo Al que ha llegado Nada Este Naughty Dog Con diseño De personajes Es un videojuego Muy espectacular Sin embargo Sin embargo Banda Yo considero The Last of Us Parte 2 Un mejor Videojuego Quizás en historia Es un buen debate Hacerlo Por el lado De la historia Sin embargo Entiendan Que mucha gente Ha malinterpretado The Last of Us Uno Hay muchas personas Que si lo han Malinterpretado Como es que realmente Son los personajes Obviamente uno Se estremece Más Encareña Más Con Joel Y Ellie Porque son Son dos personajes Por los cuales Se han enfrentado Bueno Más bien Bueno Se han enfrentado A muchas situaciones Fuertes Y es por eso Que la gente Siente empatía Por ellos Pero Pero Mucha gente Si ha malinterpretado Mucho este juego Y es por eso Que odian el 2 Pero Si tú entras Con una cabeza Muy fría Con mucha tensión Sabrás Que los personajes De The Last of Us Son una escala De grises En las que Ni son buenos Ni son malos Solo son Sobrevivientes Banda Entonces Es un clásico Banda Es un gran clásico Es un videojuego Como les repito Parte 2 Es todavía mejor En cuanto a Mecánicas de juego Y diseño de niveles Pero The Last of Us Uno fue No les puedo mentir O sea Fue Fue un antes Y un después Para muchas personas Incluso para los mismos Fans De los videojuegos Es un antes Y un después Entonces yo lo Es un videojuego Que lo guardo Con mucho cariño Es uno de los Es uno de los Videojuegos Que Principalmente Esta versión De Playstation 3 No la voy No me No me pienso Deshacer de ella Nunca Porque pues Como pueden ver Es una de los De las Copias originales De ese lanzamiento Entonces Pues para mi Es un tesoro Este juego No es No es No es uno De mis favoritos Favoritos De toda la vida Pero Si es un Como se llama Es una pieza De historia Es historia No es mi favorito Repito No soy fanboy Pero si es un Juegas No soy fanboy Tengo otros Juegos Que me gustan Más que The Last of Us Pero es un Juegas O sea No puedo decirles Que no Es un juegas Bueno Bueno Pero después De The Last of Us Que más puede haber No que más puede haber Pues si Hay más videojuegos Que me han generado Sentimientos encontrados Miren De Resident Evil 5 Y 6 Son los únicos Resident Evil Que tengo físicos De esta generación Desafortunadamente Pero El resto Los tengo Pero en digital Estos son los únicos Que tengo físicos Empecemos con Resident Evil 5 A ver Veníamos de una revolución De la industria De la historia De los viejos Con Resident Evil 4 En el Gamecube Ok Amara Shinji Mikami Sale de Capcom Y le pasan Como se llama Los desarrollos De Resident Evil A un equipo Totalmente nuevo Que pues Obviamente Querían seguir Explotando el 4 Pero aparte Pues Enfocarlo En una nueva generación Sale Resident Evil 5 Resident Evil 5 Se intenta tomar Muy en serio En su historia Pero Evidentemente Por su estilo De gameplay Es cooperativo Ya aquí Es cuando aparecen Dos personajes Para jugar Al mismo tiempo Y Se hace Así como Una historia De Árfico De armas Biológicas Con un norteamericano Como Chris Redfield Mamadísimo Pues es básicamente Una película De acción Genérica No Pasamos De Pasó De que Resident Evil Fuera Como que Estas películas Como que Estas referencias A películas De horror De clase B A ser Cine de acción Serie B O sea Esa es la única Diferencia Realmente Con Resident Evil 5 En concreto Con el 4 Ok Es un gran videojuego Es un videojuego Que he disfrutado mucho Me gusta mucho Resident Evil 5 Pero Me gusta mucho Jugarlo en cooperativo Resident Evil 5 Es para jugarlo Con alguien O sea No lo puedes jugar Tú solo Porque te frustras Te enojas Y te molesta Pero si lo juegas De cotorreo Con alguien Con alguien Con tu amigo Con tu novia Con tu esposa Con tu hermano Hermana Con lo que sea Pero si juegas Resident Evil 5 Con alguien De confianza Se llaman unos cotorreos Bien verguísimas O sea La historia Se toma muy en serio Pero cuando Tienes peleas Como las de Wesker No mames Es una guasa Bien cagada O sea Resident Evil 5 Es cagado Es una Es una fiesta De clichés Te ríes De los diálogos Güey Güey La pelea Con La pelea Con 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 Wesker y Jill En cooperativo Güey Es una de los momentos Más vergas Que he vivido Cabrón Está Pero por lo estúpida Que está la escena Te ríes Te echas Te echas unos buenos Mames Güey Este Te ríes De lo estúpido Que está la escena O sea Y ya cuando vas En el hangar Parezco reseñas cortas Güey Pero ya la parte En la que vas Al hangar Güey Y peleas con el Wesker Acá Que le lanzas La bazooka Y el pinche Wesker lo para Así Güey Con su mano Y le disparas En el misil Para que le exploten La mano al Wesker Güey Esos son Mames Que Que Jugarlo en cooperativo Vale oro O sea Resident Evil 5 Vale la pena Por el cooperativo Pero si lo juegas Tú Tú solo Si es así Como de Ah Lo debí haber jugado O sea Vale mucho la pena Resident Evil 5 Con cooperativo Esta es la versión Este La versión Gold Que viene con todo El DLC En el disco Lástima que la versión De Xbox De la Gold Edition Tiene todo el DLC Por aparte Pero aquí la viene En el disco Y vale mucho la pena Es una Es una de mis Como se llama Es una de mis Joyas preciadas De la Colección Únicamente porque Si me gusta Resident Evil 5 Genuinamente No me lo tomo en serio O sea Si no me lo tomo en serio Es un gran juego Personalmente Resident Evil 6 Resident Evil 6 Por el contrario Es todo lo contrario A mi me caga Resident Evil 6 Me caga Es el Resident Evil Que menos me gusta Junto con Revelations 2 Que ya para mi Revelations 2 Y el 6 Para mi ya fueron El punto de quiebre Con la franquicia Donde yo ya Dije Ya no es mi saga Favorita Ya no es mi saga Favorita Al principio Cuando era muy adolescente Miren Es la jirafa Cogiendo Este Cuando yo juego Resident Evil Cuando 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 era niño Cuando era Un adolescente Pues para mi Fue la cosa Más increíble Del mundo Sin embargo Con Con la estupidez Del 5 Con las películas De Mila Jovovich Las animadas Que tampoco Me gustaron mucho Pues ya sentía Que la franquicia Pues ya no era ¿No? Quizás estaba En su punto Pues Quizás estaba En un punto De 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 Decadencia Pero no era Para tanto En cambio Ya Resident Evil 6 Ya para mi Es como El colmo Ya digo Basta ¿No? O sea Ya basta Y Revelations 1 Pues Realmente Tampoco para mi Fue la gran cosa Como que Como que Como que muchos Lo ponen Con una vara Muy alta A Revelations Pero para mi No es No es ni Memorable Ese juego Pero bueno Resident Evil 6 Tres campañas Cada uno Con un enfoque Pero al final Todas terminan Siendo de acción O sea Este videojuego Lo vendían Como la reunión De los personajes Clásicos La reunión De los sobrevivientes De Raccoon City En una En un solo Acto terrorista Que se está Llevando la chingada A una ciudad En China No sé si es Hong Kong Pero según yo Hong Kong Pues ya no es De China Totalmente No sé No me acuerdo De en que parte De China Están El pedo es que Están en China Entonces ahí Se reúnen todos Y la historia Está muy mal contada Y está como que Muy revuelta Y muchas conspiraciones Y que Ada se vuelve mala Y la historia Básicamente Se resume en esto Esto es la historia De Resident 6 Banda Un simp Está enamorado De Ada Wong Y busca clonarla Para ponerla Pero en el proceso Se termina Llando a la chingada Y hace un desmadre Vírico Y ya Esa es la historia De Resident Evil 6 En resumidas cuentas Y sin Tanta pérdida de tiempo No me gustó el juego O sea Se me hizo muy frustrante Los enemigos Soportan mucho daño Los movimientos De La movilidad Está muy bien Pero el diseño Del juego En general No le ayuda Para nada Entonces Es un videojuego En el cual Ya el cooperativo Es mínimo No hay momentos Destacados Quizás la campaña De Jake Que es la del hijo De Wesker Sea la más Interesante De las tres Pero en sí Todas son Totalmente Olvidables Y no me gustó Resident 6 Para nada Solamente lo Tengo por valor Coleccionable Pero vean Ni me molesta Tenerlo en la versión roja Ni me molesta Me da igual Simplemente Con Decir Tengo Resident 6 Pero Nada más Por tener Toda la franquicia Pero Realmente Si pudiera Ni siquiera Lo tuviera Solamente por valor Coleccionable Lo tengo Pasamos a algo Más mejor Super Street Fighter 4 Arcade Edition Esta es mi versión Favorita de Street Fighter 4 La verdad es que yo Street Fighter 4 Personalmente Lo veo como El mejor juego De combate De peleas De fighting De esta generación Es el más Quizás no el más balanceado Pero si es el que está Mejor hecho Es el que está Más planeado El que Tiene muchas Capas de gameplay Está muy bueno Obviamente la versión Ultra es como La más La mejor La más completa Pero a mi me gustaba Más esta La Arcade Edition Un excelente Street Fighter Lástima que No soy muy fan Del diseño Del estilo de arte No soy muy fan Como que los monos Se ven muy mamados Creo yo Si Siento que el diseño De arte Mejoro mucho En el 5 Y el 6 Se ve El 6 Es el próximo Que viene Se ve Hermoso Street Fighter 6 Pero volviendo al 4 Un gran juego No puedo No puedo yo Ya decirles mucho Algo nuevo Particularmente Salvo que me gusta Mucho este juego Está muy bueno Está muy al nivel Es un juego Que recicla mucho De los Street Fighters Anteriores Se mezclan mucho De Alpha Y mucho Del 2 Realmente Podemos decir Que este Street Fighter 4 Era como una Celebración De todo lo que Era la franquicia Hasta ese momento Y pienso que Lo hicieron Bastante bien Este era La época En la que Capcom No estaba Haciendo bien Las cosas Pero este juego Es uno de los Que Lo que rescatan Mucho en esa época Pasamos a A su competidor Más Directo Mortal Kombat Complete Edition Mortal Kombat Del 2011 Básicamente El que reiniciaba La franquicia Para mi este es El mejor Mortal Kombat Este es El mejor Mortal Kombat De toda la franquicia Es el que Prácticamente Lo tenía Todo Lo tenía Todo Lo tenía Todo Este juego Tenía Todos los Personajes Clásicos Tenía Los Tenía Los escenarios Clásicos La historia Era Como Bueno Es una Re Es una Reimaginación De la historia De los Originales Pero Tiene Todo Tiene A todos Los personajes Tiene A todos Los elementos Los fatalities Los Los Babalities Esta es La versión Que viene Con todo El DLC Afortunadamente La conseguí Y Viene Con Con el Personaje Original De Playstation Kratos La vez Que Kratos Estuvo En Mortal Kombat Es Increíble Desde Ya tenemos Un gameplay Aquí en el Canal Pueden pasar A checarlo Y Pues Nada O sea Para mi Es el Mejor El mejor Mortal Kombat Ay Mi dedo Este Para mi Es el mejor Mortal Kombat De toda la Franquicia Obviamente El 11 Es el que Podríamos Decir Que realmente Es Técnicamente El mejor El 11 Pero Para mi No No pierde Nada Este No es Este No pierde Mucho Si lo Comparamos Con el Más Reciente Además De 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 Que fue El primero Que salió Bajo El sello De Netherrealm Bueno Si es Que esta Madre Me hace El favor De enfocar Netherrealm Studios Después De Mortal Kombat Contra DC Que decepcionó A todo El mundo Pues bueno Este La franquicia Se reinventa Ahora de la mano De Warner Bros Games Y pues Lo Lo hace Bastante Bastante Bien Para mi Este es el mejor De la franquicia A palabras Este Mías Únicamente No quiere Decir Nada Bueno Banda Pasamos Ahora con De nuevo Franquicia Que tengo Me gustaría decir Que tengo Completa Pero Me hace Falta Dos Dos Juegos Los de PSP Banda Me hacen Falta God of War La Versión La versión De los Orígenes Que es Lo Que es Básicamente Parecida A esta Que viene Con los De PSP Con Chains of Olympus En HD Y Ghost of Esparta En HD Me hace Falta Esa versión Y La sigo Buscando Pero No la Encuentro A buen Precio O la Encuentro Descuidada No sé No he Tenido Suerte Con Esa También Me hace Falta God of War Ascension Pero Ese lo Tengo Digital Pero bueno Los que Si Tengo God of War Collection Este Paquete Que viene Con el Uno Y el Dos Es Supuestamente En HD Y si Están En HD Pero Simplemente Está Estirado Adaptado Para La Resolución Del Playstation 3 Sin embargo Es exactamente El mismo Juego Los mismos Juegos Exactamente Solo que Se ven Mejor Y se ven Estirados A 16 9 Y ya Poco Más Pero God of War 1 Y 2 Estos Son videojuegos De Playstation 2 Versiones Remasterizadas Y Para mi Son los Dos Mejores Juegos De toda La Franquicia God of War 1 Y 2 Fueron Fueron Un total Impacto Para mi Fueron Los juegos Más Sobresalientes Que había visto Yo hasta ese Momento A mi Corta Edad Tenía 10 Años Quizás Cuando jugué God of War 1 En Playstation 2 Y para mi No había Ningún Otro Juego Mejor Son Videojuegos Perfectos Los dos Bandas O sea Son de esas Pocas veces Que puedo Decir Que Un videojuego Es Perfecto Los ejemplos Serían God of War 1 Y 2 Más El 1 Porque El 1 Si se siente Como una Experiencia Redonda Donde te Presentan Una Historia Te Presentan Personajes Que concluyen Su Ciclo Como Personajes Empiezan Y Termina La historia De Kratos En si Podía ser Solamente Este Juego O sea Solamente Este Juego Es Toda La Historia De Kratos Cuando Era Este General Espartano Y ahora Es el Serviente De los Dioses Para matar A Ares Para mi Este God of War 1 Es un Videojuego Que Fácilmente Pudo haber Sido Este Juego Y ya Pero Obviamente Por el Éxito Lo Inflan Y Lo Estiran Hasta Convertirlo En Esta Franquicia Que Aún Hasta Nuestros Días Si Sigue Siendo Muy Esperada Hablando Específicamente Del Primer Juego Pues Todas Sus Mecánicas Su Gameplay Era Está Perfectamente Pulido Para que No hubiera Nada Que Corregirles Sin embargo Aun así Buscaron La Manera Y God of War 2 Es Todavía Un Mucho Mejor Juego Que El 1 Lo Cual Ya Era Decir Bastante God of War 1 Y 2 Son Clásicos De La Historia De Los Videojuegos Son Increíbles Para Mi Los Es Quizás La Mejor Versión Una Lástima Que La Pinche Sony Pendeja Pero Es Una Lástima Que Playstation No Este Empeñado En Traer Estos Juegos A La Nueva Generación No Estoy Pidiendo Remakes Simplemente Que Los Lancen En Estas Plataformas Modernas Porque Creo Que Los Fans De God of War Sobre Todos Los Que Se Unieron En Esta Era De En Esta Era Moderna De La Saga Nórdica Pienso Que Valorarían Mucho Si Les Relanzaran Estos Juegos Son Unos Clásicos Obviamente No Puedo Ya Decir Mucho Pero Simplemente Que Reconozco Su Grandeza De Juegos De Hack Slash Y El Final Del Dos Es Hypeaba Hypeaba Mucho Una Tercera Parte Que Llegó En la Forma De God of War 3 God of War 3 Se supone Que era el final De toda la Franquicia Donde Caratos Finalmente Consuma Su Venganza Sobre Todo El Olimpo Y termina Eliminando A los Dioses Uno Por Uno Este Videojuego Fue Una Sensación Total En su Lanzamiento Y Incluso Hoy Hasta Hoy En Día Sigue Siendo Un videojuego Que Sigue Dando De Que Hablar Muy A Pesar De Que Ya Está La Saga Nórdica En Play 4 Pero Sigue Dando Mucho De Que Hablar Es Un Es 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 El Mejor De La Franquicia De Yo Diría Banda Personalmente Yo Pienso Que God of War 3 Es El Videojuego Más Fácil De Toda La Saga Ever Es El Videojuego Más Fácil Y Es El Juego Más Fácil De Platinar Es El Juego Más Fácil De Superar No Era Ningún Reto God of War 3 Muy A pesar De Que Ya Peleabas Contra Los Dioses Fuertes Contra Desposeidón Y Zeus Y La Mamada Y Los Titanes No Era No Era El Más Difícil Sin Es Como El Más Espectacular Porque Era Básicamente Un Hombre Mortal Destruyendo Todo El Olimpo Un Clásico De Igual Manera Sin Embargo No Se Me Hace Tan Sofisticado Como El 1 O El 2 No Se Me Hace Tan Sofisticado Está En Play 4 Si Lo Buscan Todavía Lo Pueden Conseguir En Play 4 Sin De Juegos Que Me Me Gusta Admitir Que Si Conservo Me Hacen Falta Los De PSP Me Hace Falta Physical Ascension Y Ya De Ahí En Fuera Podríamos Decir Que Los Tendría Todos Pero Una Gran Franquicia Una Gran Franquicia No Puedo Decir Este Mucho Más Ir A Nada Más Ir A Nada Más Agárrense Vergas Porque Ahora Si Ahí Viene La Pero Así De Los Gods Esta Es Filosofía De Los Gods Banda Tenemos Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Uno de Los Videojuegos Que Más Deseaba Jugar En Playstation 3 Por Esto Quería Comprarme Mi Playstation 3 Por Este Juego Muchos Años Me Lo Aguanté Muchos Años Intenté Evitarme El Spoiler Aunque Algunas Veces No Lo Podía Evitar Pero Intentaba Aguantarme Para Metal Metal Gear Solid 4 El Final Supuesto Final De La Saga De Solid Snake De Toda Esta Etapa Que Conlleva El Metal Gear Solid De Play Uno Sons of Liberty Incluso Snake Eater Es Como Odo Ese Primer Momento Se Cierra Con Metal Gear Solid 4 Un Videojuego Que Causó Obviamente Fue Un Impacto Cultural Inclusive Tener Metal Gear Solid 4 En Playstation 3 Exclusivo Todos Los Todas Las Dudas Todos Los Supuestos Este Tramas Secundarias De Toda La Franquicia Terminaban Y Se Daban Respuestas De Todo Metal Gear Solid 3 Un Videojuego Que Reunía Toda La Franquicia Todos Los Personajes Para Un Último Para Un Último Digamos Enfrentamiento Contra Los Patriotas Contra Como Se llama El Legado De Los Filósofos Y Toda Esa idea Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Doctora Hunter Este Con La Inmortalidad De BAMP Todo Eso Termina Con Metal Gear Solid 4 Un Épico Cierre Mucho Fanservice Es un Videojuego Que Es Más Película Que Juego Si Ya De Por Si Toda La Franquicia De Metal Gear Solid Era Más Cinemática Que Gameplay Pues Esto Lo Exageró A un Punto De Que Literalmente Pasabas Dos Horas Sin tocar El Control Y A mí Me Pasó Más De Una Vez Que Incluso Mi Dual Shock En Las Manos Se Me Apagaba Por La Inactividad Porque De Porque De Plano Estás Viendo Más Cinemáticas Empieza El Juego Vas Así Caminando Pasas Una Sección Y El Codec Pasas El Codec O Una Cinemática Pasas Otra Cinemática O sea Es un Videojuego Que Para Los Nuevos No Les Recomiendo Entrar Con El 4 Porque Simplemente Es Imposible O sea Es Imposible Que Le Entiendas A La Historia Es Imposible Que Le Entiendas Al Juego Si No Jugaste Los Anteriores Pero Un Gran Cierre Un Gran Fanservice El Puto Juego Hasta Termina En Boda O sea A ese Punto De Fanservice Era Metal Gear Solid 4 Lástima Que Siento Que Para Mí Es Exactamente El Exceso De Fanservice Pero Aparte Siento Que Es Un Videojuego Que Comparado Con Todos Metal Gear Quizás Este Es Un Juego Que No Tiene Una Identidad Tan Fuerte Porque Exactamente Se Empeña Más En Arreglar Y En Más Bien Solucionar Y Dar Respuesta A Las Dudas De Los Juegos Anteriores Que En Construir Su Propia Historia Y Es Por Eso Que Siento Que Es Como Un Videojuego Muy Mediano Al Final Del Día Metal Gear Metal Gear Solid 4 Perdón Incluso Pero Ahora si Que Hablando Como Fan Pues Pienso Que Incluso Es Un Cierre Un Cierre Muy Este Muy Emotivo Con Mucho Con 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 Mucho Fanservice Un Gran Cierre Sin embargo Pues Como Videojuego Queda Algo A deber Siendo Honesto Entonces Este Para Mi Es Quizás El Metal Gear De La Franquicia Principal Más Débil Probablemente Pero Fanservice Nada Lo Cabrón Termina En boda El puto El juego Imagínense A ver Este Metal Gear Solid HD Collection Yo tenía pensado Banda Conseguir La 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 Edición Esta Que es La Legacy Collection Si la quería Conseguir Y si era La idea Pero No la Encontraba Ya no la Encontraba Completa Que viniera Con su Caja de Cartón Con el Libro De Arte Con los Códigos Sin usar Ya no Lo Encontraba Entonces Ya Simplemente Me rendí Y me Por esta Que es La HD Collection Que incluía Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Solid 3 Snake Eater Y Peace Walker En Full HD A Diferencia De la Remasterización De God of War Esta Si Fue una Remasterización Mucho Más Completa Los Tres Juegos Se ven Cabroncísimos Parece Que son Juegos De Play 3 Parece Que fueron Hechos Para Playstation 3 De Real Surround Como sea Están En 1080p Si Están En 1080p El 2 Y el 3 Están En 1080p Peace Walker Está En 720 Las ediciones Definitivas Por lo menos Hasta la fecha Las ediciones Definitivas Para Conseguir Para Jugar Estos Clásicos Una Lástima Que De nuevo La La Tonta Konami No Pues No Los Relance Se Me Hace Burdo Actualmente En los Tiempos De Grabación De Este Video Están Retirados De Tiendas Digitales En Steam Están Retirados Estos Juegos Por Cuestiones Que Tienen Que Ver Con Derechos De Autor De Algunas Imágenes Históricas Pero Es Una Lástima Que Konami No Los Tenga Presentes A Mi Eso Es Esta Que No Intenten Preservar Los Videojuegos Y Es Un Problema Muy De Esta Era Moderna Que Playstation Por Ejemplo No Playstation No Está Relanzando Los God Of The Play 2 Konami Se Está Guardando Todos Los Metal Gear Y Los Silent Hills Y No Los Están Empeñando En Relanzarlos Y Por Otro Lado Rockstar Games Con Grand De Igual Manera Eso Es Lo Que Más Me Molesta Pero Bueno Hablando De Estas Versiones Metal Gear Solid 2 Sons Of Liberty Un Videojuego Muy Un Videojuego Que En Su Momento Fue Muy Odiado Por Un Poquito Pasa El Efecto Con El Last of Us Part 2 Que No Lo Supieron Interpretar Sin Embargo Este Videojuego Tenía Estaba Muy Adelantado A su Momento Sobre Todo Con Los Temas De Informática Adelantado Su Tiempo Por Otro Lado Metal Solid 3 Snake Eaters Otro Clásico De La Guerra Fría De Esta Interpretación Manipulación De La Guerra De Todo Eso De La Historia Entonces Es Así Como Son Aventuras Muy Clavadas Muy Profundas Y Muy Sofisticadas Perfectamente Perfectamente Disfrutables Pues Por otro Lado Banda Metal Gear Solid Peace Walker Nunca lo había jugado Hasta esta Versión Si Si bien Si tuve PSP Lo perdí Lamentablemente Lo perdí Antes de que se lanzara Peace Walker O sea Yo si Tenía PSP En su Periodo Fuerte Sin embargo Cuando iba a salir Peace Walker Yo perdí Mi PSP Entonces Nunca lo jugué Nunca alcancé A jugarlo Pero Ya está Esta Versión Pues Ya Este Ya Lo Lo Conocí Finalmente Y Es un buen Juego Sin embargo Siento que Es muy Grande Para ser De Consola Y Es muy Chico Para ser De Portátil Entonces Eso Me dejó Muy Raro Creo Peace Walker Pero Tiene una Historia Bastante Bien Bastante Buena Que es Una Digna Secuela De Del 3 Porque Metal Solid 3 Y Peace Walker Pues Son Básicamente Van A la Par Este Continuación De Este Y El 2 Es Continuación Del 1 De Play 1 Pues Por así Decirlo Aparte De Que En Este Paquete No Lo Especifican Pero Dentro Del 3 Vienen Los Originales De MSX Metal Gear Y Metal Gear 2 Solid Snake Los Japoneses Vienen En Este Paquete Entonces Aunque No Conseguí La Edición Legacy Por lo Menos Puedo Decir Que Tengo Todos Los Metal Gear Canónicos Por así Decirlo Los Que no Son Spin Off Obviamente Me Pero Por lo Menos De La Franquicia De La Franquicia Principal Si Los Tengo Todos Obviamente Es Más Los Voy A Poner Los Dos Tengo Estas Dos Cosas Que Se Laman Metal Gear Solid 5 Ground Zeros Y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Es Que Es Muy Difícil Hablar De Es Muy Difícil Hablar De Metal Gear Solid 5 En General De Los Dos Es Muy Difícil Hablar De Estos Juegos Pero Lo Voy Intentar A Ver En Metal Gear Solid 5 Ground Zeros Que Es Básicamente Un Prólogo De Phantom Pain Este Videojuego Es Una Misión Introductoria Que Te Presentaba Las Mecánicas De Juego Y Cómo Iba A Funcionar Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Inteligencia Artificial De Los Enemigos Con Mecánicas Con El Mod Disparar Con La Movilidad Entonces Es Más Que Nada Como Un Tutorial A La Vez Que Te Cuenta Los Hechos Posteriores A Peace Walker Estos Dos Son Continuación De Peace Walker Cuando Big Boss Ya Es General De Este Comandante De Ejércitos Que Guía A Los Militaires En Frontiers Entonces Es Así Como De Pues Es Ya Este Big Boss Ya Más Ya Más Veterano Ya Más Mentalizado Sin embargo Este videojuego Cuenta Un hecho Previo Que va Que Detona La historia De este Entonces Era más que Nada Una curiosidad Tenía Unos Buenos Easter eggs Sin embargo Era más que Nada Un Prólogo Para financiar El Desarrollo Final De The Phantom Pain Este Si lo Tengo En Play 4 Pero Digital Y Lo jugué También En algún Momente Lo jugué En Playstation Now Cuando todavía Existía La versión De Play 4 Pero Digamos Que en físico Solamente Conservo Esta versión De Playstation 3 Que para Mí Es más que Suficiente Realmente No es como Que lo busque Demasiado Pero Un videojuego Que me causó Mucha 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 Un videojuego Con el que Me obsesioné Mucho Es este Metario Sol 5 De Phantom Pain Banda Para Mi De Phantom Pain Fue Algo Muy Cabrón Para Mi Si me Si me Generó Mucho En su Momento Sin embargo Conforme Fueron Pasando Los Años Pues Ya Este El Efecto Se me Fue Disminuyendo Y Ya le fui Ya le vi Más sus Defectos La historia Es básicamente Que Big Boss Después de que Cae en coma 9 años Pues Se despierta Con un mundo Que lo quiere Ver muerto O sea Básicamente Lo quieren matar Al 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 Big Boss Por este Pero Eso Otro Cambio De época Son los 80 Los Militars Son Funties Ya no Existen Y Ahora son Los Diamond Dogs Que Es un Nuevo Ejército De Big Boss Motivado Por la Venganza Por Todo Lo que Supuestamente Se les ha Arrebatado En el Final de Peace Walker Y en el Final de Ground Zeroes Entonces Es un Videojuego Que es Una evolución Natural De Peace Walker Está Como que Más Complejo El asunto Ya está Más pulido Pero Ya está Más Masificado El juego Por así Decirlo Más Amplio Más Grande Ya son Mundos Abiertos Pero Es un Videojuego Muy raro Es un Videojuego Muy extraño Incluso Para los Estándares De la Franquicia Metal Gear Es Rarísimo O sea Es un Videojuego Que Es muy Difícil De entender Al principio Pero Cuando le Pones Atención A ciertos Detalles Pero Es que Ya me Cansó La mano Cuando le Pones Atención A ciertos Detalles Te das Cuenta De que Realmente Es una aventura Muy surrealista Donde este Boss Este Big Boss Que está Despertando Del coma Realmente Está Interpretando Hechos Que si Están Ocurriendo En su Realidad Pero Lo está Interpretando De una Forma Más Quizás Más Como Podríamos Si Lo más Loca Más De una Forma Más Digamos Surrealista Realmente Entonces Es un Videojuego Que yo Lo defino Ya en la Actualidad Yo Defino A Metal Gear Solid 5 Como Una Fantasía Militar Es Totalmente Una Fantasía Militar De la Cual Tú Sabes Que algo No anda Bien Pero Aún Así Lo Disfrutas Es un Videojuego Que yo Disfruté Un Chingo No Le saqué El 100% Pero Estuve Cerca Me Quedé Como 95% Solamente Me Faltaron Algunos Objetivos Adicionales De Misiones Pero Todas Las Secundarias Todo Lo De Las Misiones De Envío Todas Las Misiones Principales En Rango S Si Los Algunas Misiones Algunos Objetivos Adicionales Pero Para mi Fue Un pedo Un pedo Tan grande Que incluso Este disco Este miserable Disco De Playstation 3 Estuvo Metido En la Consola Tres Meses Y Solamente Jugaba Metal Gear Solid 5 Por Este Solamente Lo jugué Por Tres Meses Lo Volví a Comprar En Play 4 Pero Ya No Lo Acabé Porque Ya Es Como Un Videojuego Que Solamente Se pasa Una Vez Y solo Se Disfruta De La Misma Forma Una Vez Es Una Fantasía Militar Totalmente Entonces Es Entonces Es Es Por eso Que Lo Recuerdo Con Mucho Cariño Sé Que No Es El mejor Metal Gear No Es El mejor De la Franquicia Ni Creo Es 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 Pero No Podemos Irnos De Metal Gear Sin Hablar De Este Pequeño Bonus Metal Gear Rising Revengeance Este videojuego Fue lanzado en el periodo Antes de Phantom Pain Este videojuego Lo hace Platinum Games Es un videojuego de acción Un spin-off Básicamente Un spin-off Que ocurre Supuestamente Como continuación De Guns of the Patriots Ahora ya Con este Con este Raiden Ninja Ya Completamente Modificado Ya Trabajando Al servicio Del gobierno O algo así Ya no me acuerdo Pero pues ya Es un Metal Gear Que a diferencia De la saga Principal Pues Ya no tiene Una historia Tan profunda Ya es un videojuego Muy estilizado Es un videojuego Muy propio De Platinum Games Con Mucha Mucha Carga De Acción Exagerada Diálogos Ridículos Y Pero pues Es un Es un videojuego Muy divertido Está increíble Metal Gear Rising Revenience Lo recomiendo mucho Incluso si no son fans No necesitan ser fans De Metal Gear Es un videojuego Que se sostiene Mucho por sí solo Y en años recientes Bueno más bien En meses recientes Se ha vuelto A viral Por los memes Que le han hecho Le han hecho Muchos memes A este juego Sobretodo Por la batalla final Con el senador Armstrong Este Siempre ha sido Una Una pelea final Que a mí me encanta Mucho Y ahorita Que se volvió A viralizar Pues me dieron Muchas ganas De volver a él Sin embargo No he tenido El tiempo Pero Voy a volver A jugar En un día De estos Metal Gear Rising Revenience Es un Está increíble Está muy divertido Y no tiene que ser serio Como la franquicia Principal Es un videojuego Que se sostiene Muy bien Por sí solo Y Muy recomendado Es un videojuego Muy recomendado Como que mucha gente Lo ignora Porque no es serio Como la franquicia En general Pero Está divertidísimo A la chingada Bueno pandilla Pues ya estamos cerca De acabar Ya estamos Terminando Pero antes Tenemos que Ir con otra franquicia Bueno No es franquicia Porque O bueno Sí Bueno Más bien Compañía De videojuegos Desarrolladora Rockstar Games Vamos con Juegos de Rockstar Games No los tengo Todos En sí Solamente me haría Falta que LA y NOA Quizás Midnight Club Los Ángeles Creo que son los únicos Que como que me faltarían Por lo que me estoy acordando Pero Por lo menos Los que Me interesaban Pues ya los tengo Y que les parece Si arrancamos Con Esto Max Payne 3 Banda La Inesperada secuela Que nadie pidió De 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 los juegos De Remedy Entertainment Max Payne 3 Es un Excelente juego Banda A mi me gustó Mucho Sin embargo Si Si consideramos Que es Una secuela De Max Payne 2 Pues ahí es cuando Si Ahí es cuando Siento que el juego Falla Quizás como secuela Pero Como juego Como juego Independiente de acción De disparos Eso Es Es muy Disfrutable Es un muy buen juego Es muy recomendado Pero Como les repito Es como Continúa Una franquicia Que ya había Terminado Banda Max Payne 2 Pues fue Fue un final Muy este Fue un final Muy clarísimo Para la franquicia Entonces creo que No había necesidad De haber Un tercer juego Sin embargo Irónicamente Es el que más me gusta Es que A ver Les explico Max Payne Yo nunca he sido Fan Yo nunca he sido fan De los juegos De Remedy Entertainment Nunca me ha gustado Ni un solo juego De Remedy Pero Sé que son Como se llama Sex Son experiencias Muy individuales Son experiencias Muy únicas Pero sinceramente Yo no he conectado Incluyendo Max Payne Yo no soy fan De Max Payne Sin embargo Este Cuando Rockstar Toma la franquicia Y hacen este Tercer juego La este La este La verdad Es que este juego Este es el que más Me ha Me ha gustado Pero este Personalmente No este No tanto por la historia Sino por el juego En sí Por el gameplay Y todas esas cosas Pero Aún así Pues es Muy este Muy recomendado Si no lo consideras Una secuela Si lo ves así Por encimita Dices Órale Está disfrutable Pero Pero como Tercer juego De la franquicia Creo que si Queda de ver un poco Este Muy pronto Muy pronto Hablaremos De él más A profundidad Tengo planeado Hacerle una reseña Todavía no sé cuándo Pero Si está en plan Es una reseña De Max Payne Eres porque Hay mucho que decir Pasamos con Un Un toro Grande Grand Theft Auto 4 Y los episodios De Liberty City La edición completa Grand Theft Auto 4 Con sus dos expansiones Básicamente Banda Que les puedo decir Yo de G de GTA 4 Pues es un videojuego Que Prácticamente Todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Sabe La calidad De Rockstar Y sus Grand Theft Auto Quizás Grand Theft Auto No es la evolución Que esperaban muchos Después de San Andreas Pero pues para mí Es un Mucho más que decente Grand Theft Auto Principal Por así decirlo Obviamente yo Este No es mi favorito La verdad No es como No es el GTA Que más Que más me gusta Más que nada Por la historia Y la tonalidad Del juego La verdad Es que Es que Como se dice Es que si pienso Que Que quizás La historia De Nico Bellic La principal Siento que Que es muy disonante Con Con el tipo De juego Que es GTA Porque Pues la historia De Nico Bellic Es así como que Muy Este Muy deprimente No muy Este Muy seria Y el personaje Como que busca alejarse Del ciclo De la violencia Que ha llevado Toda su vida Al migrar A A los Estados Unidos Pero Irónicamente Las primeras misiones Que haces Es de madera gente Es de Es de Agarrarte puñetazos Con gente Entonces Y ya de ahí Empieza así como que De nuevo La espiral de violencia Entonces Pues es por eso Que pienso Que como que La historia Si Rockstar Hubiera hecho Hubiera Agarrado la historia De Nico Bellic Y hubiera hecho Otro juego Que no fuera De mundo abierto Como GTA Hubiese funcionado Mejor Aún así como GTA Como Grand Theft Auto Pues no No hay mucho Pierde La verdad Después de aquí Tenemos las Dos expansiones Que la primera Es The Lost and Them Y The Ballad of Gay Tony El Lost and Them Es una expansión Que presenta A personajes nuevos Ahora en una ambientación Más de De este Como se llama De este club De motociclistas De Liberty City Donde este Pues básicamente Sus ideales Son puestos A prueba Ante Como se dice Ante esta Guerra de pandillas Motociclistas Que los está Consumiendo Entonces Es una historia Que incluso Estoy a más Deprimente Que la de Que la de Nico Bellic Pero Es una historia Que se complementa Bueno Más bien Que complementa Algunos Este Algunos Arcos Que Que no termina Por cerrar La historia De Nico Bellic Que entonces A la vez Que intenta Como que Congeniar En la misma Ciudad Y en el mismo Entorno Un poco Ahora si que Entre cruzar Historias Pero Por otro lado Muchachos The Ballad of K. Tony Es Una pinche joya Es lo mejor Quizás De esta Trilogía De Grand Photo 4 The Ballad of K. Tony Es 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 increíble Es Es básicamente Grand Theftauro Siendo Grand Theftauro Como siempre De Dios Ser La historia No es Tan seria Aunque tiene Sus momentos Medio oscuros El personaje Principal Pues es Una Es Este El personaje Principal De Luis López Es Este Simplemente Echar desmadre Echar el cotorreo Ahí en los clubes Nocturnos Todo muy Este Muy color neón Que recuerda Vice City Más vehículos Paracaidismo Y Y Es un desmadre Que se siente Más como Grand Theftauro Este Hecho y Derecho No Por eso Por eso Repito Si la historia De por ejemplo De Valad of Gaito Ni la hubieran Adaptado Para ser El Grand Theftauro 4 Principal Y la historia Y la historia Niko Que lo hubieran Hecho Aparte Hubiese Quedado Para mí Mucho Mejor Pero Ya en Foto 4 En general Pues fue Este Fue una buena Trilogia Que Sutilmente Sutilmente Estaban Experimentando Para Un mes Que podían Hacer Que Tres Historias Se entrelazaran Para formar Una Para Obviamente El juego Que 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 Sucede Después De esta Etapa De la franquicia Entonces GTA 4 Banda Son clásicos Es clásico Grand Theftauro No hay mucho más Que les pueda aportar Todos de ustedes Ya los conocen Por lo menos Espero que si Conozcan Valad of Gaito Es Lo mejor De esa Trilogia Personalmente Después Tenemos Uno que si Es de mis Favoritos Personales Red Dead Redemption Para mi Fue un suceso Fue un suceso Fue un suceso Muy trascendental Para Rockstar Es Donde Finalmente La compañía Logra Esa Como podemos Decirles Como esa Madurez Que Queríamos Que ya habían Madurado Pero Pero bueno Este Alcances A madurez Para contar Sus historias Y para Saber Diferenciar Sus juegos Entre si Por ejemplo Este Mucho En su periodo De lanzamiento De Red Dead Redemption Lo definían Como Como un GTA De vaqueros Y era El GTA Vaquero Y así Pero Si En si Quizás En gameplay Pero A nivel Mecánico No 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 Perdón A nivel De historia Es donde Se separa Completamente De Grande foto Miren Tienes Y su Su Mapita Y ese Pedo Esas Cosas No se las No Este No las Utilizó Realmente Para no Quitarle Valor Coleccionable Más que Nada Pero si La historia De John Marson La verdad Es que Ha sido Una de las Más Impresionantes Que Si Que Este Que he visto En videojuego En Videojuego Alguno La Este La verdad Es que Si me Gusto Mucho Odo En Un Mundo Muy Bien En Un Mundo Y En Un Mapa Bien Hechos Bien Diseñados Bien Bien Escritos Con Personajes Carismáticos Propio De la Rockstar Games En Un Mundo Salvaje Donde No Existían Los Derechos Humanos Y Donde Los Bandidos Eran Utilizados Por El Gobierno Para Para Que Se Mataran Entre Ellos Básicamente Esa Esa Historia La Premisa De Red Redemption Y Pues Este Poco Más Esta Esa Esa La Edición De Juego Del Año Que Es Con La Que Viene Pues Este Cositas Extras Para El Multiplayer Que Nunca Toque Y La Expansión On Dead Nightmare Que De Decirles Está Todavía Más Cabrona Esta Esta Ha sido Una De Las Mejores Expansiones Que Hay En Videojuego Alguno La Verdad On Dead Nightmares Es Este Es Un Es Un Indispensable De Esta Generación Y Es Una Lástima Que Rockstar No La Esté Relanzando Para Consuelas Modernas Es Una Lástima Tiene Que Estar Es Un Es Este Si Lo Considero Un Indispensable De Toda La Generación En General Si Xbox One Y Series S Y X Entonces Este Si tienen Este Pero Pues Igual La Versión De Play 3 Aguanta Vara Pero Es Mejor Técnicamente Hablando Las De Xbox Ok Ahora El Videojuego Más Vendido De La Historia Básicamente Grand Photo 5 Ustedes Lo Conocen Incluso Más Que Yo Ya O sea No Les Puedo Hablar Mucho Realmente De Grand Photo 5 Grand Photo 5 Como Juego Está Olvidado Realmente Lo Único Que Ha Trascendido Es El GTA Online Lo Siento Que Pues Bueno Está Bien Pero Si Se Siente Raro Que La Historia De Grand Photo 5 Este Medio En El Olvido Por Por El Éxito Del GTA Online Pero Aún Así Para Su Momento Fue Un Buen Fue Como Se Fue La Cuspide De Toda La Franquicia GTA Este Fue El Viejuco Que Reunió Básicamente Las Mejores Ideas De Toda La Franquicia Y Las Juntó En Un Super Juegazo Que Incluso Hoy en Día Yo Todavía Lo Considero Uno De Los Mejores Mundos Abiertos Fuera Del Online Lo Considero Uno De Los Mejores Mundos Abiertos La Mecánica De Los Protagonistas Se Pudo Haber Explotado Todavía Más Pero Al Estar Hablando De Playstation 3 Que Era Un Juego De Playstation 3 Y Xbox 360 Pero Que Lo Que Hizo No Fue Poca Cosa Este Juego Una Lástima Una Lástima Para Mí Que Que Online Lo Haya Opacado Por Completo Pero Yo Incluso Lo Considero En Cuanto A Historia La 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 Historia Mejor Contada De Toda La Contada Es Una Historia Que Si Se Siente Muy Bien Contada En Cuanto A Ritmo Narrativo Obviamente Se Ve Que La Aprendieron De Red Dead Redemption Y Muchas Cosas De Red Dead Redemption A Nivel Arte Videojuego Gameplay Se Ven Representadas Muy Bien Bueno Más Bien Se Ven Muy Bien Heredadas En Grand Photo 5 Y Se Nota Entonces Este Pues Nada Este Ahora Si Que Un Opacado Por Su Componente En Línea Que Aquí Le Pararon El Servicio Pero Si Este En Consolas Modernas Pues Ya Lo Conocen Incluso Más Que Yo Entonces Poco Les Puedo Aportar Bueno Muchachos Pues Finalmente Llegamos Al Último Bloque De Este Video Pero Ahora Si Que Tengo Estos Últimos Tres Juegos Que Son Los Que Yo Considero Personalmente Quizás Los Juegos Con Valor Digamos Con Más Valor Coleccionable Que Tengo En Mi Colección No Este No Porque Sean Raros O Muy Caros O Muy Escasos Pero Digamos Que Son Lo Más Cercano A Nivel Coleccionable Que Tengo Actualmente La Colección Empezamos Con Marvel Versus Capcom 3 Pero Aunque La Caja Dice Marvel Versus Capcom 3 No Es El Juego Original Sino Es La Versión Ultimate Osea La Mejor Versión De Marvel Versus Capcom 3 Ya Le Hicimos Un Gameplay A Este Juego Más Sobre Todo A Esta Versión Vayan A Verlo Me Vendieron El Disco Solamente Venía El Disco A Un Precio Muy Reducido Me Costó Como 400 Pesos Quizás Algo Así Como 20 Dólares Si Para Mi Eso Es Barato Para El Juego Que Es Porque Ya Se Ha Venido Cotizando Muchísimo Por Obviamente Por La Moda De Marvel Verdad Por El UCM Estos Estos Videojuegos De Marvel Versus Capcom Se Han Ido Cotizando Cada Vez Más Era Un Videojuego Que Si Quería Yo Conseguir Entonces Andaba Con La Paranoia De Que Se Iba A Volver Escaso Y Si Metí La Pata Porque Más Adelante Lo Encontré A Precio Al Mismo Precio Pero Ahora Si En Su Caja Normal Este Lo Conseguí En Una Tienda De Segunda Manda Que Nada Más Vendía El Disco Solamente De 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 Esta Me Hicieron El Favor De Regalarme Este Tochazul Que Bueno Muy El Favor Verdad Pero Si Ustedes Reconocen Esta Caja Este No Están Muy Equivocados Ustedes Saben Perfectamente Que Tienda De Segunda Mano Vende Estas Cajas Así Cuando No Tiene Las Cajas Originales Entonces Pues Me Salió Bien Porque Si Es El Juego Que Yo Quería Pero Si Me Fui Con La Frustración De Que Más Adelante Lo Encontré En Un Mejor Estado Al Mismo Precio Pero Pues Ya Lo hubiera Conseguido Voy A ver Si Más Adelante Lo Vuelvo A Comprar Pero Lo Dudo Mucho Lo Dudo Mucho Pero Bueno Es Marvel vs Capcom 3 Que Ya ni les Hablé Del juego En sí Me gustó Un chingo Este Para Mi Fue El Regreso A la Gloria De la Franquicia Está Está Muy Cabrón Que Para Este Punto El Marvel vs Capcom Infinite No Lo Supero Ni De Pedo Entonces Estaba Rich Racer 7 Rich Racer Es una Franquicia Que No Es Cara Aquí En México Todavía Bueno Personalmente No La He Visto No He Visto Que Sus Juegos Están Muy Caros Pero Son Muy Raros De Encontrar Son Difíciles De Encontrar No Salen Fácilmente Yo Soy Muy Fan De Rich Racer Mi Preferido Es El 4 De Play 1 Este Me Llamaba La Atención Porque Nunca Lo Había Visto Pero Si Sabía Que Existía Pero Nunca Lo Había Visto Pero Ya Que Lo Jugué No Me Gusto Tanto Realmente Si Soy Más Fan De Los Rich Racer Clásicos Como Rich Racer 1 Rich Racer 4 El Nintendo 64 Esos Son Los Que Más Me Gustan Este Ya Quiso Hacer Las Cosas De Una Forma Un Poco Más Moderna Mi Rich Racer Preferido Ni Mucho Menos Aún Así Lo Quise Comprar Porque Lo Encontré A un Buen Precio Y Pensé Que Nunca Lo Iba Volver A Encontrar Y Si Hasta El Momento No Lo He Encontrado Otra Vez Hasta El Momento No Lo He Vuelto A ver Entonces Claro Que Se viene En Conseguirlo A Mi Me Me Gusta Mucho La Franquicia Aunque Este No Es Mi Favorito Pero Como Les Repito Por lo Menos Aquí En México Los Rich Racer No Los He Encontrado Tan Seguido Entonces Fue Más Que Nada Un Movimiento De Coleccionista Que Creo Me Salió Bien Entonces Lo Guardo Con Mucho Con Mucho Respeto Porque Me Gusto Mucho La Franquicia Entonces Ahí Está Rich Racer 7 Y Este Si Es El Más Caro De Conseguí Puppet Me Enamoré De Este Juego Lo Vi Este Bueno Primero Lo Vi En Los Avances No Me Llamaba La Atención Hasta Que Jugué Un Día Un Demo En La Playstation Store Y Dije Joder Esto Si es Gaming Joder Esto Si es Verdadero Gaming Está Hermoso El Pinch Juego Es Único No Existe Nada Actualmente En La Industria De Los Que Se Le Parezca A Puppet Es Un Video Exclusivo De Sony Computer Lo Lo Desarrolló Japan Studio Viene Con Doblaje En Español Latino Es Este Porque Fue De Los Últimos Juegos De La Generación De Play 3 Es Que Pasa Algo Chistoso Y Es Que Este Viejuego Es Lanzado Después De The Last Of Us Salió Después De The Last Of Antes De Gran Foto 5 Salió Una Semana Antes Que Gran Foto 5 Y Es Por Eso Que Este Viejuego Se Hundió Comercialmente Porque Tuvo La Mala Fortuna De Salir Antes Exactamente Antes Que Gran Foto 5 Entonces Pero Bueno Ya Hablando Del Juego En Si Banda Es Un Platforming Japonés Muy Sencillo Es Muy Fácil Pero El Estilo Visual Los Personajes Toda La Representación Del Juego Que Tiene Esta Onda De Ser Muy De Obra De Teatro De Títeres Japoneses Le Da Un Aire Sumamente Muy Infantil Es Un Viejuego Que Si Se Siente Que Está Dirigido Para Niños Pero Es Un Auténtico Es Una Auténtica Belleza De Juego Es Un Viejuego Muy Fácil Repito Pero En Dificulidad Pero Es Un Es 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 Igual No Existe Nada Que Se Le Parezca Lo Recomiendo Muchísimo Muy Cautivante Muy Conmovedor El Final Está Está Bastante Bonito Es Un Viejuego Muy Bonito Se Lo Puedes Poner A Tus Peques De Casa Y Este Y La Van A Pasar Genial Y Hasta Les Pueden Gustar Los Videojuegos De Otra Manera Que No Sean Los Videojuegos De Celular Por Ejemplo Es 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 Increíble Es Un Juego Que Ya Está Cotizado Muchísimo Por Muchos Años Estuvo A Un Precio De Estuvo Malbaratado Estaba Como A 5 Dólares Pero A partir De Que Anunciaron El Falso Cierre De Las Tiendas Digitales Del Playstation 3 Como Que A Partir De Ese Momento Se Catapultó El Precio De Este Juego Yo Alcancé A Conseguir Cuando Todavía No Estaba El Precio Tan Alto Pero Ya Ahorita Cuando Estuvieron En Riesgo De Cerrar Las Tiendas De La Tienda Digital Del Playstation 3 Se Catapultó Al Precio Y Ahorita Está En Un Precio Algo Algo Elevado 2000 Pesos Algo Así Lo Llegué A Ver Un Día Aunque Igual Todavía Lo Pueden Agarrar En Buen Precio O Lo Pueden Comprar Digital Todavía Banda Para su Playstation 3 Entonces No Le Pierdan El Ojo Está Es Uno De Mis Preferidos Y Es Una Muestra Más De Por qué Me Playstation En La Historia Muy Infravalorado Por La Gente Que No Es Gamer Quizás Pero Que Más Les Puedo Decir Es Increíble Es Bonito Es Hermoso Es Puppet Un Gran Juego Y Quizás La joya De La joya De La Corona De Mi Humilde Colección Porque Realmente Es Humilde Bueno Muchachos Pues Con Estos Juegos Y Muchísimos Más Verdad Llegamos Al Final De Este Vídeo Muchísimas Gracias Por Haber Visto Hasta Acá Sé Que Quizás Me Alargué Mucho Pero Yo Considero Que No Tengo Una Colección Realmente Tan Grande Más Bien Yo Me Más Me 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 Con Con De De conseguir los Dead Space originales Pero podríamos decir que Por lo menos los juegos que me interesaba Tener o que yo tenía así en mi lista Por lo menos los conseguí Todos o la mayoría Entonces pues Nada más banda Si tengo más colecciones, tengo otras Cositas por ahí Pero no tengo tanto Realmente no soy un Coleccionista de videojuegos tal cual Pero este por lo menos Voy a ver si más adelante Les puedo mostrar más cositas También la idea es hacer un video De colección de Playstation 4, sin embargo Todavía no tengo tantos juegos En físico, si tengo Muchos juegos en digital pero en físico Todavía me hacen falta tener cajitas Entonces pues Vamos a ver, espero no tardarme Mucho en hacerles uno de Playstation 4 Pero pues hasta el momento hasta aquí llegamos Banda, ponme ahí si te gustó Si me hizo falta algo Algo que tú consideres más Más indispensable O cambio le hiciste Caso a alguna de mis De mis recomendaciones personales Ponelo ahí abajito Los voy a estar leyendo Pero ¿Qué más? Redes sociales de Fernandos Playroom En la parte de la descripción Banda Facebook y mi Twitter Hay para que sigamos en contacto Y pues nada más Suscríbanse Compartan si les gusta Estamos arrancando una nueva etapa Aquí en Fernandos Playroom Y pues Vamos a subir más contenidos Un poco más variados Más variados por acá Sale Banda Ya no los entretengo más Por ahora No me alargo mucho Y espero verlos en la próxima Muchísimas gracias una vez más Seguimos He's a Skull Chau Chau